Agradecemos al académico profesor Luis Ortiz. Invitamos al siguiente. A continuación, escucharemos al señor académico profesor Guillermo Álvarez Domínguez de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Su conferencia se titula La deshumanización y la bioética. Gracias por esta invitación. Felicitaciones por la iniciativa de conmemorar los 50 años de la ANAM. Y quiero decirles que soy radiólogo. He trabajado 40 años con máquinas, botones y computadoras últimamente. Y de los 100 pacientes, nunca conocía a los 70. Solamente conocí sus corazones, sus hígado, su próstata. Y eso deja un mensaje para las conclusiones de este evento. En que se verá si hay antítesis entre la medicina de cuidado del paciente y la tecnología. Les puedo mencionar un paciente digestivo cuya empresa palmó líquido y fue donde se urgenó y le recuperaron la próstata, el estómago, etc. Y después sigue con el problema. Les puedo mencionar el problema de un paciente que ya va por el quinto estén. Y el tercer matrimonio. Entonces, su problema afectivo va a seguir mientras no estabilice su vida emocional. Les puedo mencionar el problema de un señor que liquidó su empresa después de esta crisis que estamos viviendo toda Sudamérica. Y con la resonancia magnética descubrimos que había una hipovascularización de tal segmento del cerebro. Como ustedes saben, la resonancia magnética está ahora en su aspecto funcional. Y podemos detectar el sufrimiento, la pena, igual que los centros del aula y de la visión. Por eso, por todas las experiencias en que tengo que confesar y luego buscar la solución con la asistencia a estos eventos, quiero exponerles a continuación lo que he escrito. En los últimos ensalgos primitivos de la mágica medicina shamanica y en los procedimientos de la medicina hipocrática, se destacaban en forma magistral el buen uso del lenguaje y la adecuada y serena comunicación entre el enfermo y quien pretende aliviarlo, sanarlo o curarlo. Para comunicarnos o escribir un académico de la lengua, debemos descubrir qué dice la melodía ajena, qué contenido estricto, oculta en la expresión fluida o anticortada, por la emoción o en la desarticulada, por la falta de destreza o por un pobre respaldo sociocultural del paciente. Sigue ese puente obligado, no hay comunicación, ni medicina efectiva, ni interlocutor posible. El examen clínico siempre es un acto sagrado y solemne, en el que se comunica el conocimiento, la pericia y la pulcritud del examinador con la confianza y la buena fe del examinado. Los progresos tecnológicos de la medicina moderna y la aparición de los profesionales especialistas parece ser que modificaron los esquemas de diagnóstico y tratamiento, alterando además la relación personal médico-paciente. Si bien es verdad que la bondad diagnóstica de la tecnología electrónica despertó una inusitada confianza en los actores del examen clínico, no es menos cierto que ellos se robotizaron, el primero accionando botones y luces en su pantalla y el segundo cambiando su nombre por un número. Sin embargo, la medicina próxima deberá ser cada vez más tecnológica y cada vez más clínica. Habida cuenta que la herramienta electrónica aún no puede reemplazar al cerebro humano, se adoptarán criterios y protocolos que sepan discernir lo significativo de lo no significativo, a fin de no derivar de inmediato hacia el especialista a personas que puedan ser tratadas por un buen clínico general, lo que además de crear un entendimiento más personalizado con el enfermo, evita que este rote por diversos profesionales, para cada uno de los cuales el paciente es un simple anónimo. Los procedimientos tecnológicos de diagnóstico y tratamiento deberán ser cada vez más simples, más baratos y menos agresivos, respetando la integridad corporal del paciente. Con Irwin y colaboradores se investigó la relación entre el mundo subjetivo del hombre, su sistema inmunológico y la posibilidad de contraer enfermedades debido a la baja inusitada de sus defensas. La reducción de las células T y NK y la respuesta linfocítica insuficiente en personas sufridas y agobiadas, nos induce a tratar con especial interés las enfermedades llamadas psicosomáticas, ofreciendo al paciente mayor atención y ayuda con el propósito de robustecer su fe y su esperanza. Esta actitud humanizante es percibida fácilmente por quienes están enfermos del alma. Para la medicina próxima es, pues, responsabilidad imperativa de las facultades de medicina modificar sus currículas pasados para formar buenos clínicos generales y especialistas capacitados, ambos con idéntica calidad y rango, procurándoles primero una formación humanística, adecuada con asignaturas básicas como historia, filosofía de la medicina, antropología, bioética, etc. Sin esta formación básica, el médico quedará cada vez más despersonalizado, faltando los preceptos de su juramento de dignidad, honestidad y conciencia, sin el interés de ser primero un amigo confidente del enfermo y compartir luego juntos la lucha contra la enfermedad. Es imperativo de las instituciones empleadoras considerar para sus colaboradores médicos ambientes adecuados y salarios justos que se compadezcan con sus exigencias sociales. Establecer legislaciones justas de la llamada mala práctica, muchas de las cuales, como ustedes saben, se encuentran al arbitrio radical de las leyes y en las más de las veces, lejos de controlar la idoneidad de la práctica médica, se dejan seducir por intereses exclusivamente económicos. Nunca será edificante ni positiva la actividad de un profesional que elabore con horarios reducidos y bajo la presión de amenazas jurídicas. Desde la I.N. Entralgo hasta Werner Jäger, sabemos que la medicina comprende al hombre entero. Es, pues, un saber antropológico amplio y complicado, un conocimiento del hombre que integra la anatomía, biofísica y bioquímica, un conocimiento científico y filosófico del hombre. La medicina, se dice, es la poderosa fuerza formativa del individuo y la colectividad que intenta extraer de ellos, por la educación, su contenido verdadero, estimulando los elementos fundamentales del ser humano, porque ese es su deber. El médico aparece, según Heber, como representante de una cultura especial del más alto refinamiento metódico y es al propio tiempo la encarnación de una ética profesional, ejemplar por la proyección del saber sobre un fin ético de carácter práctico. Hasta aquí la cita de Jäger. El neoliberalismo atentado contra la humanidad se mencionó en la declaración del Segundo Encuentro Mundial por la Humanidad en Puerto Serrano. Se concluyó que la flexibilización del mercado laboral no crea más trabajo, más bien crea desempleo e incrementa la precarización laboral. Una situación cercana al caos que involucra a todas las fuerzas económicas y sociales, incluidos los servicios de la salud. El capital monopólico de los países del norte limitó a la circulación internacional de la fuerza del trabajo de los inmigrantes del sur, creando además su exclusión social. Se deshumanizaron así, no sólo la medicina, sino todos los destratos de la comunidad. Por eso se habló también sobre la devastación de la tierra, el exterminio de los campesinos y de poblaciones indígenas, el mercado de menores, la segregación de los viejos y el menosprecio a los enfermos. El dudoso matrimonio de la oferta y la demanda de un mercado libre sirve a los poderosos, se dijo, castiga a los pobres y genera una economía de especulación. Lo dijo Eduardo Galeano. El mercado libre humilladero de los débiles es el más exitoso producto de exportación de los fuertes. Se fabrica para el consumo de los países pobres y ningún país rico la ha usado jamás. Los países del sur han sido hasta ahora incapaces de crear una tecnología de los poderosos que castiga y desplaza las materias primas naturales, afirma este pensador sureño. Es indudable que esas nuevas normas de libre mercado trastocaron los conceptos del juramento médico enunciado hacia 2.500 años en el malejeo. Y es evidente el cambio que estas nuevas fuerzas económicas ejercieron sobre los denunciados del humanismo renacentista de Erasmo, Mecabelo, Moro. Si se pretende someter al médico como actor principal de la deshumanización de la medicina, debería considerarse su origen, su formación universitaria, las oportunidades de trabajo, las condiciones en que se desarrolló su actividad profesional, las relaciones con el Estado, con la empresa empleadora, y lo que es más importante, el sistema socioeconómico que en estas últimas décadas prevaleció a manera de mordaza en la relación humana médico-paciente. Resulta comprensible, y las leyes del libre mercado pueden dar cuenta de los progresos de la quimioterapia para prolongar la vida y de la cirugía cosmética para embellecerla, pues son productos de su creación. En cambio, permanecen como hechos inefables y nos preguntamos ¿Qué diría Hipócrates sobre las fronteras tecnológicas de la fertilización in vitro y el alquiler de úteros? ¿Cuál sería la apreciación de Galeno sobre los trasplantes de órganos, bancos de espermas y comproventa de partes del cuerpo? ¿Y cuál será la respuesta del Creador ante los primeros experimentos de clonación humana y el afán de perpetuidad de los hombres? Para terminar, creo que es oportuno recordar el mensaje de Confucio a sus discípulos. Si todavía no sabemos servir a los hombres, no sabemos aún de la vida. Si desconocemos la manera de servir a los espíritus, desconocemos aún de la muerte. Gracias por escucharme. Agradecidos con la exposición del señor académico profesor Guillermo Álvarez Domínguez. Muchas gracias. A continuación, tendremos la oportunidad de escuchar al señor académico profesor Eduardo Díaz Rubio García de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Su conferencia se titula La medicina centrada en la persona, en el entorno de la medicina moderna. Reflexiones sobre los retos, las oportunidades y las limitaciones. Muy bien, buenos días de nuevos a todos. Y una vez más, pues decir que es un privilegio para mí el poder estar en esta reunión de la Al-Anam, asociación a la que con toda seguridad pues le auguro un futuro prometedor y está claro que nosotros desde España pues arrimaremos el hombro en todo lo que podamos. En estos 15 minutos que se me han concedido quisiera hablar sobre la medicina centrada en la persona en el entorno de la medicina moderna haciendo pues algunas reflexiones y también exponiendo los retos, las oportunidades y las limitaciones y además lo quisiera hacer alrededor de un campo que indudablemente pues está en pleno progreso y en plena ebullición en el momento actual como es la oncología. En la medicina moderna no cabe duda que ha habido cambios recientes que han sido realmente importantísimos porque desde prácticamente hace 20, 30 años pues la medicina ha cambiado más que en toda su historia y así pues hemos pasado de una medicina que podríamos considerar clásica, humanista y que daba apoyo, consuelo y remedios a los pacientes a una medicina científica basada en la evidencia de resultados tecnificada y además súper especializada y cabe preguntarnos si realmente en muchas ocasiones no nos estamos olvidando del paciente porque en definitiva las misiones del médico son las de cuidar, sanar, procurar salud todo eso además a través de una fluida comunicación con el paciente y con transparencia y como se ha dicho aquí contemplando todos los principios éticos de beneficencia no maleficiencia autonomía y justicia a los que yo añadiría otro principio ético que es el de la medicina humanista a mi modo de ver eso es de lo que se trata para hacer una medicina en definitiva de excelencia ¿qué está pasando en el campo de la oncología? bueno, Wesleyan Order considerado como el padre de la medicina moderna decía que si no fuera por la gran variabilidad entre individuos la medicina bien podría ser una ciencia y no un arte pero al menos en el campo de la oncología yo diría que este es un paradigma que se encuentra en el momento actual en crisis porque la medicina clínica comienza a ser una ciencia gracias a esta variabilidad que está dando lugar a una medicina individualizada basada en la oncofarmacogenómica y la oncofarmacogenética en el campo de la oncología ha habido algún momento de confusión porque el término de medicina personalizada irrumpió con esta portada de la revista Science en el año 2006 y lo que se quería decir en aquel momento y conviene que lo recordemos es que la medicina personalizada en oncología era un nuevo modelo en el tratamiento del cáncer donde las decisiones terapéuticas son guiadas por los atributos moleculares de cada paciente bueno dicho de alguna manera probablemente en subgrupos de pacientes porque todavía no hemos avanzado lo suficiente pero que es una medicina que traslada pues una mayor eficacia una mayor seguridad y una mayor eficiencia la pregunta es si indudablemente son así las cosas en el mundo de la clínica y la respuesta es que en parte sí en el campo de la oncología hemos conseguido introducir una gran cantidad de fármacos basados en los conocimientos moleculares basados en el conocimiento de dianas terapéuticas en tumores tan importantes como puede ser y frecuente el cáncer de mama el cáncer de colon o cáncer de pulmón no estamos hablando de enfermedades raras y en donde además en la clínica hemos tenido la oportunidad de tener biomarcadores que nos ha permitido seleccionar a los pacientes el programa de biomarcadores que hoy tenemos desarrollados en los hospitales pues es un programa muy ambicioso que ha determinado un sobreesfuerzo no cabe duda en la inversión en tecnología y también en el conocimiento de los tumores y ahí está un listado de estos biomarcadores que utilizamos no sé por qué no se ve toda la pantalla completa la diapositiva estaba mirando al ordenador y no he visto lo digo porque es una pena perder información así que bueno es un programa de biomarcadores yo creo que extraordinariamente ambicioso pero también extraordinariamente complejo que nos está llevando pues indudablemente a una optimización de recursos de la mayor magnitud pero ese término tenía alguna confusión el de la medicina personalizada en oncología y lo que nos hemos dado cuenta es que realmente los tumores pueden tener diferentes orígenes tumorales pueden tener similares genes conductores o genes drivers y así es como nació en el año 2013 de la mano de Larry Garraway lo que conocemos como medicina de precisión que es una medicina dirigida por la genómica en la que nos interesa en la caracterización del genoma tumoral identificar esas alteraciones moleculares sobre todo aquellas que sean accionables es decir que tengamos fármacos dirigidos y todo eso pues se ha desarrollado a través de ensayos clínicos pero ya lo hacemos también en el mundo de la medicina clínica en el campo del día a día y este es un ejemplo de lo que ocurre en cáncer de pulmón donde tratamos de individualizar al máximo el tratamiento de los pacientes dirigiéndonos a través de las alteraciones moleculares o también en el cáncer de colon donde hoy en día también tenemos una serie de alteraciones moleculares que podemos identificar en el laboratorio que estamos obligados a utilizar en la clínica y que nos permite hacer un tratamiento al menos por su grupo de pacientes y también en el cáncer de mama tenemos importantes plataformas genómicas que bien utilizadas son plataformas predictivas y que nos permiten decidir si una mujer tiene que recibir un tratamiento ayudante con hormonoterapia o con quimioterapia por ejemplo y además estamos en un momento en el que se nos plantean pues nuevos retos de la medicina de precisión y esto pues sin duda tenemos la oportunidad hoy de trabajar a través de la biopsia líquida y es un tema absolutamente importante por cuanto que consideramos que los tumores por un lado son heterogéneos y por otro lado tienen una enorme plasticidad por lo tanto la foto fija de una biopsia en un determinado paciente en un determinado momento pues indudablemente no es suficiente y además ahí podemos hacer análisis de las células tumorales circulantes que hoy sabemos que tienen un valor pronóstico y hay que ver también en el futuro si predictivo y podemos también hacer determinaciones de mutaciones en el DNA tumoral circulante haciendo análisis de carga tumoral mutaciones que son predictivas por lo tanto es una gran oportunidad son retos tecnológicos en donde indudablemente necesitamos también una inversión en términos de personas que tienen que trabajar ayudándonos y también en términos económicos pero realmente eso no es una medicina personalizada la medicina personalizada está por llegar será una medicina en la que habrá un tratamiento diferente para cada persona 6.000 millones de otros y eso supondrá el análisis del genoma tumoral y también el análisis del genoma del huésped estamos en el camino por otro lado ustedes conocen también las oportunidades que se están presentando en el campo de la terapia génica en el medio de la diapositiva tienen a Francisco Martínez Mójica un microbiólogo español que en el año 2005 describió el sistema CRISPR que son secuencias de repeticiones cortas palindrómicas de bases que se repiten por todo el genoma y que posteriormente de la mano ya de dos investigadoras adicionales Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna finalmente se incorporó además también la posibilidad de la utilización de las enzimas de tipo Cas9 esta tecnología CRISPR-Cas9 va a permitir en el futuro el poder silenciar genes y también poder insertar genes y por tanto es un prometedor futuro para las enfermedades hereditarias y para las enfermedades crónicas pero indudablemente pues tienen también realmente aquellos peligros de los que nos habla este este oncólogo Siddhartha Mukherji de origen hindú que trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York y que escribió varios libros alrededor del cáncer y el último enormemente interesante publicado en el año 2017 sobre el gen y que nos habla sobre el peligro de la eugenesia y realmente nos lleva a la idea de que hay una necesidad de que se produzca un manifiesto que sea respetado por científicos estados gobiernos y que tenga en cuenta a la persona se ha hablado aquí también adicionalmente que tenemos otros retos como estos del sistema Wapson de la inteligencia artificial vamos a disponer en el futuro de estos big data que supone millones de datos millones de pacientes y eso nos permitirá integrar toda la genómica para hacer más real esa medicina individualizada de hecho los big data son una gran oportunidad para la medicina considerada de la 5P la medicina personalizada la medicina poblacional la medicina participativa la medicina predictiva y la medicina preventiva pero indudablemente pues existe el riesgo de que no todos los pacientes puedan llegar a ese tipo de medicina por tanto una discriminación y en segundo lugar la deshumanización son importantes retos éticos que tenemos por delante en definitiva es indudable que en el campo de la oncología y en otras parcelas de la medicina se han producido en los últimos años progresos muy importantes hemos incorporado tecnología tenemos muchos fármacos derivados de la medicina basada en la evidencia a través de los ensayos clínicos podemos ya empezar a hacer una medicina de precisión la terapia génica está a la vuelta de la esquina y tenemos también la posibilidad de incorporar el mundo de los big data y todo eso hay que integrarlo en la medicina centrada en la persona yo haciendo caso de lo que nos recomendaba el doctor Zoylo Cuellar quisiera poner en dos diapositivas cuál es la situación de partida que en estos aspectos tenemos en España en el momento actual y también qué cosas estamos haciendo como saben ustedes en España tenemos un sistema universal de asistencia sanitaria que cubre el 100% de la población que realmente podríamos decir que es de gran prestigio y del mayor nivel y desde luego que se encuentra dentro de Europa pues en los primeros puestos en casi todos los aspectos en los que se valoren resultados hay una red hospitalaria bien tejida y bien dotada y todo este sistema además está centrado en lo que se definió en el año 2000 por la ley de sanidad es decir en la equidad y en la accesibilidad dos aspectos en los que indudablemente tenemos que seguir trabajando porque como saben pues en España hay 17 comunidades autónomas y eso indudablemente puede hacer también 17 realidades distintas hay un gran predominio en el momento actual de la tecnología y de la super especialización y quiero recalcar el excelente sistema que tenemos de formación de médicos internos residentes concretamente en el campo de la oncología pues son cinco años en el momento actual con una importante investigación clínica pero en donde indudablemente tenemos dos grandes puntos encima de la mesa uno la enorme preocupación por hacer sostenible este sistema un gran reto que tenemos por delante y por otro lado que en muchas ocasiones es el tipo de tratamiento que estamos dando a los pacientes está orientada muchas veces al producto y no tanto a los pacientes que muchas veces son los grandes olvidados ¿qué estamos haciendo en este aspecto? bueno pues estas son algunas de las acciones que están emprendidas actualmente y que están en curso yo diría que son algunas que se me han ocurrido a mí de buenas prácticas que conozco en profundidad pero con toda seguridad pues hay muchas más ¿no? el propio ministerio de sanidad pues tiene un plan de calidad entendiendo la calidad como el producto no que el que se le da al paciente sino el que judica el paciente y por tanto el que analiza realmente si se están haciendo las cosas adecuadamente o no las comunidades autónomas no todas pero muchas de ellas están en el momento actual con programas importantes de humanización hay entidades científicas por ejemplo la fundación eco en la que trabajo pues de una manera muy directa en la que estamos pues haciendo un esfuerzo enorme para una aproximación lo más adecuada posible en la medicina de precisión en oncología y donde el componente humanista y la medicina centrada en la persona pues es muy relevante en la propia Real Academia Nacional de Medicina tenemos una comisión de medicina personalizada en los hospitales en muchos de ellos hemos creado institutos de gestión pero centrados en el paciente que deben de ser el centro de sistema y ahora mismo pues estamos con la fundación Ortega y Gasset trabajando en un libro blanco de la red oncológica madrileña para establecer los circuitos más adecuados de los pacientes yo quiero terminar con esta diapositiva que son los deseos que pueden tener los pacientes y esto es lo que decía uno de ellos necesito un médico que me guíe en todo el peregrinar de la enfermedad que sea capaz de explicarme lo que me dicen los especialistas y expertos que me mire a la cara y no al ordenador que se ocupe más de mí que del protocolo que no me abandone a la suerte de las máquinas y tecnologías que me explique mi enfermedad que atienda mis problemas psíquicos y personales que me acompañe desde el inicio de mi enfermedad hasta mi muerte pero añade todo ello sin renunciar a los beneficios de la medicina moderna y se pregunta ¿es posible? Muchas gracias Agradecemos al profesor Eduardo Díaz Rubio que ha finalizado el rol de la mañana de los oradores en esta segunda parte primero hemos cumplido con el horario a ciencia cierta y hemos podido ver que la medicina centrada en la persona recorre muchos campos de interés y especialmente la importancia de la investigación clínica la aplicación en el presente de la tecnología de punta especialmente el mundo digital el valor de retomar algunos aspectos de la integralidad de la persona como son los aspectos espirituales la referencia de la tendencia de la deshumanización voluntaria o involuntaria en los servicios de salud retos desafíos y oportunidades en el presente y en el futuro los avances nos dan nuevas oportunidades de alguna manera hemos repasado en esta segunda parte el mandato de Hipócrates ser cálidos con nuestras personas con quienes intercambiamos agradecemos la presencia de mi colega de Chile colaborador y los invitamos a nombre de la ANAM y a nombre de la presidencia a continuar nuestros trabajos a partir de estos momentos cedo la palabra al señor presidente de la sesión gracias bueno muchas gracias por estar en este primer bloque del congreso ahora adelantarse a la progresión de la enfermedad y al mismo tiempo aumentar la eficiencia del sistema de salud de los diferentes sistemas de salud propiciando una accesibilidad y asequibilidad a toda la población en un sistema sanitario cualquiera que este sea así se determinan porcentajes de pacientes en los que los fármacos tienen diferentes grados de efectividad o inefectividad y esto pues seguramente lo hemos vivido de una manera importante en nuestro oficio en nuestra experiencia clínica yo recuerdo por mencionarles una circunstancia cuando se registra un opioide la buprenorfina en nuestro país con determinada cantidad de microgramos avalada por la respuesta y los estudios que se tenían por la FDA en poblaciones distintas y nosotros y nosotros teníamos una respuesta totalmente diferente a las dosificaciones que se pretendían registrar en nuestro país entonces esta es una circunstancia que seguramente ustedes lo han vivido en diferentes momentos por otro lado esto nos lleva a hacer una serie de concepciones con respecto a la evolución de la medicina en esta frontera en la que nos encontramos ahora particularmente con la gran participación de la genómica la medicina personalizada no es un sinónimo de medicina genómica ya que incluye otras áreas importantes que deben de tenerse en cuenta como la prevención y detección el tratamiento y la dosificación adecuada la facilitación de la adherencia terapéutica la reducción de los efectos adversos la calidad de vida esto que a mí me da mucho trabajo todavía este expresarlo en esos términos porque cuando uno oferta calidad de vida a un paciente en una etapa avanzada de una enfermedad incurable o terminal pues hace uno el razonamiento de que si esto es una oferta de calidad de vida entonces que hicimos en los otros tiempos de nuestra vida o ese mismo paciente otra circunstancia importante a considerar es la reducción de los costos de los costos totales y nuestra academia ha tenido a bien mediante un comité del cual formo parte tocar y poner sobre la mesa diferentes circunstancias como esta de los costos ¿verdad? ¿cómo debe el médico regular en su ejercicio de remuneración los costos que cuestan sus servicios? ahora en esta frontera pues debemos reconocer la existencia de un importante número de medicamentos que apuntan hacia los biomarcadores el 42% de los medicamentos en desarrollo ahora incluyen biomarcadores y esta mañana y la noche de ayer estuvimos platicando con amigos y colegas y llegamos a una discusión interesante muy amena y pues esta es una frontera de oportunidades para todos ¿verdad? que lástima que por lo menos en lo que a mí respecta en esta etapa de mi existencia quisiera todavía poder hacer más en lo que está por venir en la medicina pero los reportes en la literatura identifican en este campo de la medicina personalizada cuatro grandes pilares y yo me permití agregar este otro pilar yo de origen soy anestesiólogo e intensivista y después me dediqué al dolor ahora soy algólogo y entonces tengo que ver mucho con el sufrimiento innecesario fíjense innecesario entonces el concepto de la paliación creo que debería estar incluido también en este campo o tal vez sería un motivo de discusión en futuras reuniones de este gremio de esta asociación la medicina paliativa no nada más en la etapa final de una enfermedad incurable sea oncológica o infecciosa sino empezamos a vivir una inversión epidemiológica en unos países más en otros menos y tenemos una claridad mental y una capacidad y un acervo importantísimo en todos los campos y queremos vivir de otra manera con dignidad el dolor es un ejemplo de ellos y me permití y reconozco a mi amigo que ayer me dio la idea de cómo incluir también el dolor que ha querido ser reconocido como una enfermedad el dolor crónico o como un síndrome o como el quinto signo vital y que ha estado en la lucha y en el tema de organizaciones internacionales es un ejemplo de la necesidad de personalizar el tratamiento del dolor porque es tan subjetivo que por más que queramos nosotros incluir escalas no existe un dolorímetro que sea uniforme de aplicar a las diferentes poblaciones o individuos y ahí tienen un ejemplo nosotros diseñamos esa escala frutal análoga que fue muy útil y que es muy sensible la publicamos y no es el más que la existencia de 10 frutas no tiene que ver el color ni el sabor cuando la presentamos en un evento mundial de dolor en París los tailandeses nos decían que la piña era muy pequeña que el limón era muy amargo etcétera etcétera no tiene que ver con eso sino tiene que ver con el tamaño y la magnitud del dolor y el sufrimiento entonces este es un ejemplo de lo que demanda la necesidad de una personalización de un traje a la medida de la medicina como lo hacemos en el dolor para el sufrimiento innecesario algunos retros a cumplir son como las políticas en este campo el panorama para la regulación de la medicina personalizada aún está emergiendo y la falta de una clara vía regulatoria para el diagnóstico de la medicina personalizada continúa desalentando la inversión en este campo o sea queramos o no se necesita inversión se necesitan recursos porque existiendo este tipo de recursos puede haber una política de cobertura y pago porque los los que la vamos a ejercer pues tenemos o la estamos ejerciendo tenemos que vivir de lo que estamos haciendo entonces hay una serie de retos pero particularmente uno de los retos importantes es la inclusión de la modificación de las currículas de la enseñanza de la medicina de la medicina en las universidades en pregrado creo que en posgrado y las super especialidades estamos muy desarrollados pero creo que tenemos que hacer una inversión en los que nos van a cuidar o cuidarán a los que siguen entonces creo que se tiene que hacer una inversión importante en la modificación la remodelización de las currículas en diferentes formatos de la medicina en nuestros países el uso de la tecnología para la tecnología para que sea útil la tecnología como una plataforma que nos ayude a fortalecer realmente la operatividad y la logística de la personalización de la medicina es muy importante y esta es la otra definición que quiero hacerles el recordatorio si recuerdan la primera la medicina paliativa es un abordaje que valora la calidad de vida de los pacientes y sus familias haciendo énfasis en los problemas asociados de la enfermedad haciendo hincapié en la prevención en el alivio tratamiento del sufrimiento mediante una identificación temprana y medición impecable del tratamiento del dolor y otros problemas físicos psicosociales y espirituales presentes o sea es evaluar el todo el núcleo social verdad y esto en mi opinión pues no es excluyente los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes sino que son una cuestión de énfasis así aplicaremos gradualmente un mayor número y proporción de medidas paliativas cuando avanza la enfermedad y el paciente deja de responder favorablemente a un tratamiento en esta última diapositiva solamente quiero comentarles uno de los ejemplos que hemos tratado que se está operando que hemos vivido recientemente en la Ciudad de México con el gobierno de la Ciudad y es a través del programa médico en su casa este es un programa que ha dado resultados sociales importantes un minuto y este es un manual que hicimos para precisamente desarrollar este tipo de actividad de médico en su casa en conclusión tenemos pues que la medicina basada en la persona debe tener una dirección debe estar bien orientada para facilitar todo lo que esperamos de la misma y que éticamente debemos apoyar el desarrollo de las políticas trabajar para demostrar la utilidad clínica de esto y desde luego dentro de un marco ético y de respeto y termino con esta frase que ya también ha sido repetida por otros colegas y espero que haya sido informativo mi participación muchas gracias 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 al académico Ricardo Sánchez y en seguida llamamos al profesor Enrique Mestral que nos brindará con la conferencia de medicina centrada en la persona el académico un enfoque diferente y nos enriquecemos todos quiero hablarles un poquito de las dificultades para implementar una medicina centrada en la persona en el Paraguay esta es una innovación porque es un trabajo colaborativo de siete académicos a quienes pedí una colaboración para sacar estos datos bueno me animaba a hablar solo de un tema así representando al Paraguay en fin entonces es un trabajo colaborativo el médico es un profesional se espera que sea humanista se le pide eficacia efectividad hay carencias de recursos hay poco tiempo tiene que manejar la medicina basada en la evidencia la tecnología es escaso en lugares de formación de posgrado para decirles nomás que en Paraguay la mitad de los que se reciben lo que termina la carrera tienen lugar para una residencia y la otra mitad no tiene lugar o sea esa formación básica de la residencia de tres años la mitad no tiene todo esto trae la presión social la urgencia de ser exitoso en fin trae el burnout el Paraguay es un país acá tengo tres vecinos una extensión de 406 mil kilómetros y 7 millones 500 mil habitantes más o menos 20 habitantes por kilómetro cuadrado tenemos falencias inequidad en la accesibilidad es mucho más difícil acceder a los servicios de salud en el campo las distancias son grandes hay se gana menos en el campo que en la ciudad hay insuficiencia presupuestaria del ministerio de salud pública y de la seguridad social ustedes saben que tenemos un fenómeno un desorden vamos a decir en nuestro país solamente uno de cuatro personas cotiza la seguridad social entonces 75% de los paraguayos no van a tener una cobertura ni de jubilación ni de enfermedad en caso que necesiten están a cargo del ministerio de salud solamente y la corrupción que conspira contra la utilización ya insuficiente de recursos tenemos 60% de la población a cargo del ministerio con sus unidades de salud de la familia un médico una enfermera agentes sanitarios de la comunidad y tenemos solamente la mitad de las unidades que necesitamos para cubrir la atención de todo el país 25% está cubierto por la seguridad social son los que cotizan uno de cuatro luego la medicina privada pequeña los seguros médicos que están creciendo la medicina empresarial que está creciendo pero 30% en realidad no tiene acceso por la distancia por la dificultad en desplazarse en fin un montón de cosas el médico como empleado en las instituciones ya sea del estado en las seguros sociales es un empleado tiene pocos minutos para cada paciente se limita se limita en los estudios no puede pedir tal cosa porque esto no cubre tal entidad se limita en la medicación porque no está en la lista de los medicamentos sumiso a la institución y sus intereses debe olvidarse de su compromiso de su relación con el médico paciente esto los dueños de cada cifra podrán discutir pero la relación es más o menos esta la inversión pública en salud de Paraguay es 11% Argentina en contra 21% Uruguay 21% y Costa Rica un poco más alto 28% tendencia progresiva para deshumanizar la medicina en Paraguay como les dije 10 minutos un médico que trabaja todo el día en una institución tiene que ver 40 pacientes por ejemplo le da 10 15 minutos por paciente se despersonaliza él no puede estar concentrado en lo que hace poco prestigio con esa actividad sus logros si los tiene no son considerados y está detrás del mercantilismo empresarial la lucha más bien la derrota del médico joven ante la estructura médico comercial empresarial poderosa subsumiendo finalmente al desgano la desesperanza y la inercia o sea al burnout la fragmentación del ejercicio de la medicina la enseñanza de la medicina está centrada en la enfermedad y en el hospital ustedes saben que cada paciente cada cama hospital terciario es el más enfermo de mil personas de la comunidad y sobre ese paciente complejo complicado se forman a los médicos tendría que haber una formación dentro de la comunidad una parte de la formación tiene que ser dentro de la comunidad y no precisamente paciente hospitalario hay los médicos jóvenes aspiran todos a la especialidad y esto trae una fragmentación de la atención cada vez más especializados cada vez atienden menos la globalidad del paciente hay pluriconsulta cada uno tiene su cardiólogo su gastroenterólogo su reumatólogo y la consecuencia es la polimedicación interacción en medicamentos y todo la medicina centrada a la persona hoy la medicina debe ampliar su función la gran enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos el aburrimiento la falta de sentido y de propósito la empatía la capacidad de compasión la escucha activa y reflexiva incluso la capacidad de respetar los silencios tienen una profunda connotación del proceso de comunicación ante situaciones difíciles aquí debemos empezar a cultivar la filosofía y la bioética un trabajo transdisciplinario no quiere decir muchos especialistas sino que tenemos que aprender a trabajar con las otras disciplinas la fisioterapia la nutricionista la enfermera en fin un trabajo en equipo hay muy poco trabajo en equipo que se hace juntas médicas interconsultas y la medicina familiar es la disciplina que mejor podría implementar la atención primaria de salud además que tiene por definición una visión integral del paciente y de la familia atiende sin fragmentación de edad o de sexo en fin comercialización del ejercicio médico tentaciones de la industria farmacéutica los laboratorios que ofrecen viajes pagan congresos pagan cena etc hay especialidades mimadas también por ejemplo sin ofender la oncología es una mimada la cardiología es otra mimada o sea son especialidades que ganan mucha plata es decir producen prescriben muchos medicamentos y son mimadas por los laboratorios y hay regalías congresos viajes y todas esas cosas y lo peor también que la educación médica continua está muchas veces en manos de estas empresas comerciales ellos organizan ellos traen un invitado para hablar indirectamente del producto que quiere presentar esa noche y entonces la educación médica continua es una farsa ¿verdad? el control del ejercicio no tenemos colegiación médica en el Paraguay la constitución lo prohíbe tuvimos una dictadura de 35 años y la constitución después dijo nadie puede estar obligada a pertenecer a ninguna entidad entonces la constitución prohíbe la colegiación estamos todavía trancados con ese tema tiene que haber algún comité ético para la introducción de nuevos productos farmacéuticos una en la piel original te traen 20 otros arados y compañía ¿verdad? que cuyas diferencias son muy escasas ¿verdad? pero cada uno de ellos se vende mejor y que se yo y se le vende a los médicos y finalmente el paciente tiene que pagar esos medicamentos más caros evaluar las ofertas de las firmas hay combinación de analgésicos incompatibles con su vida media por ejemplo tienen paracetamol con diclofenac tienen vidas medias diferentes ¿cómo vamos a dar en el mismo comprimido dos drogas que tienen vidas medias diferentes? la ley que regula todo esto es antigua y falta la colegiatura un control inclusive de los profesionales ¿verdad? lo deseable la creación de un servicio único de salud único de salud que transfiere la responsabilidad de la medicina reparativa o asistencial a la seguridad social y la medicina preventiva promocional al ministerio de salud el ministerio de salud debería prever debería ser la prevención la educación en hábitos de salud otro trabajo y la seguridad social que todos deberían cotizar tendría que ocuparse de la parte asistencial tenemos noticias de que en Costa Rica acá en Costa Rica instauró este modelo hace más de 30 años sería muy útil para nuestro país conocer cómo está funcionando este modelo que para nosotros sería un ejemplo parece bien también cada paciente que consulta un nuevo especialista o un nuevo médico clínico lo que sea tiene que empezar de cero ese médico no tiene los antecedentes la lista de problemas si tuviésemos algún sistema hay algunos centros que tienen en su sanatorio centralizada la información pero es una pérdida de energía de tiempo y sobre todo una repetición de estudio por cada especialista que vea ese paciente inicia todo de nuevo tanto en el interrogatorio como en el pedido de análisis imágenes y compañía tendría que haber un sistema único de acceso a la información por lo menos la lista de problemas que tiene ese paciente este registro está compuesto por datos como la afiliación historial clínico del grupo sanguino exámenes que no hace falta repetir cada tres meses bueno con esto yo quería presentarle una visión un poquito del ejercicio de la medicina del Paraguay y los problemas que tenemos sobre todo como les dije la formación estrictamente hospitalaria que tienen cuando que la mayoría de los médicos va a tener un ejercicio en la comunidad tenemos también la formación de posgrado en manos de estos laboratorios que es perversa y tenemos también la mitad de la población que termina la carrera que no tiene acceso a una residencia que es una cosa muy seria muchísimas gracias gracias doctor de mestral por el cumplimiento exacto del horario y la calidad de la presentación a continuación vamos a presentar la exposición del profesor Alberto Perales Cabrera quien hablará sobre el desarrollo de la medicina centrada en la persona en Latinoamérica y la tese psicodinámica y psicoterapia de la hipermesis gravídica estudio de posgrado en psiquiatría doctor en medicina en 1986 diplomado en ética de ontología y bioética en salud y presidente de la academia nacional de medicina de 2011 2012 su área de investigación estuaria orientada a las conductas violentas y al desarrollo humano en el estudante universitario ética en salud y a los efectos de estrés laboral con la palabra el profesor muchas gracias señores presidentes de la mesa muy buenas tardes con todos los académicos traigo en primer lugar el saludo cordial de la academia nacional de medicina del Perú especialmente de su presidente el doctor morales soco felicitaciones por los aniversarios tanto de alamán como de la asociación de la academia nacional de medicina de colombia voy a ocuparme del tema que figura en el título quiero señalar que ha sido un placer ver en las presentaciones anteriores la coincidencia de problemas y la necesidad de concentrarnos en vías de solución de los mencionados problemas vamos a seguir un temario voy a recordar brevemente el concepto de medicina central en la persona en la forma que lo conceptualizamos como se ha desarrollado en latinoamérica las jornadas que hemos realizado particularmente en el Perú las declaraciones que se han producido tanto en Buenos Aires en Lima en el 2015 y el 2016 y la necesidad y propuestas de investigación en medicina central en la persona a nivel de las academias porque es evidente que la ALANAM y cada una de las academias de nuestros respectivos países no tiene el peso suficiente todavía como para orientar el conocimiento en latinoamérica pero esto se puede hacer si es que nos juntamos mejor a través de una metodología distinta concluiremos y daremos una palabra de agradecimiento a aquellos académicos latinoamericanos que han aportado a este movimiento la medicina central en la persona es una doctrina muy antigua pero al mismo tiempo muy actual que conceptúa y trata al paciente integralmente tanto en la atención clínica individual cuanto en la comunidad aspira a ser personalizada entendiendo a cada paciente como un fenómeno único es decir como persona en sus aspectos de enfermedad y dolencia o sea el sufrimiento personal que cada individuo vive respecto a lo que para él significa su enfermedad así como en los relacionados a su salud y bienestar es importante enfatizar este aspecto que el movimiento de medicina central en la persona no solamente se extingue en el estudio y manejo de la enfermedad sino que promociona la salud y como dijo el doctor Messich el proyecto de cada uno existente en este mundo integra el quehacer científico y humanista en una trama médico-paciente equipo de salud y población sólidamente ética el sello fundamental de la medicina central en la persona en el mundo actual es el reclamo de una medicina sólidamente ética y de impulso al desarrollo humano el desarrollo de la medicina central en la persona en Latinoamérica se vincula definitivamente a la visita que el doctor Juan Enrique Messich realiza al Perú en diciembre del 2013 en ese entonces se realiza un simposio sobre el tema y se crea una comisión bajo la dirección del entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú el doctor Wagner para impulsar el tema en el país tal interés se incentiva con el impacto del segundo Congreso Internacional de Medicina Central en la Persona en Buenos Aires en noviembre del 2014 y en el próximo mes en diciembre de ese año se realiza un encuentro subregional sobre el tema en el cual participan las Academias de Medicina de Bolivia Colombia Chile Paraguay Perú y representantes de organizaciones médicas y universitarias peruanas como corolario de esta reunión se redacta el acta de Lima creándose la red latinoamericana de medicina central en la persona con la participación de las academias señaladas y de otras instituciones universitarias y profesionales vinculadas a la salud a las cuales progresivamente se habrían de agregar las Academias Nacionales de Medicina de Brasil Ecuador y Uruguay ¿Cuáles han sido los aportes de la medicina central en la persona en Latinoamérica desde entonces? Se han organizado jornadas latinoamericanas de medicina central en la persona la primera de ellas en diciembre del 2015 sobre el tema del concepto a la acción la segunda jornada fue al año siguiente en diciembre de 2016 con el subtítulo de ciencia y humanismo y la tercera la estamos organizando para este diciembre sobre el tema de educación médica un tema muy importante en Latinoamérica y al cual me place invitarlos a cada uno de ustedes si pudieran acompañarnos a la ciudad de Lima se han producido en todo este trayecto tres declaraciones una de Buenos Aires que fue comentada por el doctor Mésich y en el año 2015 y 2016 en la ciudad de Lima producto de las jornadas que hemos realizado se han publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras se han generado instrumentos específicos de investigación y realizado diversas investigaciones y en este año en el 2017 se ha creado en el país la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona a todos estos aportes se van a sumar obviamente las valiosas presentaciones de los académicos en esta reunión importante de Al-Anam pero sin embargo es necesario que la medicina centrada en la persona que es un movimiento que creo que todo el mundo está de acuerdo en que es necesario para combatir las variables que están afectando a la práctica real de la medicina tenga la consistencia de los datos válidos que justifiquen los reclamos una de las conclusiones de las primeras jornadas recomienda realizar investigaciones conjuntas entre los países latinoamericanos para evaluar el grado de avance de la práctica de la medicina centrada en la persona en sus respectivos sistemas de salud en base a ello nos permitimos proponer dos proyectos utilizando dos instrumentos que ya han sido validados y que son productos del movimiento en primer lugar el cuestionario de deshumanización de la atención de la salud que ha sido producido por un grupo de investigación de la Academia Nacional de Medicina del Perú y el índice de atención central en la persona el PCI que ha sido producido por el doctor Juan Enrique Mésic y un grupo de investigadores del International College sin acentrar en la persona voy a presentar brevemente estos instrumentos porque creo que podría facilitar la colaboración entre países que estén interesados el primero el cuestionario de deshumanización de la atención de la salud fue producido y validado por un grupo de investigación de nuestra Academia en el Perú tiene una adecuada confiabilidad con BERS 0.88 y tiene validez de constructo ha sido ya aplicado a una población en el Perú de 10.767 pacientes puede convertirse en herramienta de evaluación y monitoreo del nivel de deshumanización de los sistemas de salud en nuestros países ese es el ejemplo del cuestionario tiene 20 preguntas referidas al tema de deshumanización de la atención el segundo instrumento es el índice de atención central en la persona del doctor Méssich y colaboradores que como él explicó en su conferencia de la mañana cubre ocho áreas fundamentales que han sido perfectamente validadas a través de diversos trabajos la primera área es compromiso ético la segunda es conciencia cultural tercera es el marco holístico la cuarta es énfasis relacional la quinta atención individualizada la sexta la base común para el diagnóstico y la atención de salud la séptima sistemas de atención centrados en la comunidad y la última la educación adiestramiento e investigación centrados en la persona conclusiones la medicina central en la persona constituye un movimiento necesario en latinoamérica cuyo sistema de salud vienen siendo afectados por la influencia deshumanizante de diversos factores se propone que las academias nacionales de medicina latinoamericanas participen en este esfuerzo produciendo conocimiento en esta área a través de investigaciones científicas compartidas y luego de la discusión de estos resultados podamos emitir opinión corporativa que pueda ser útil para la orientación necesaria a los gobiernos de cada uno de nuestros países muchas gracias gracias doctor Perales a continuación la presentación del doctor Oscar Cluzet de la Academia Nacional del Uruguay quien va a hablar sobre los pilares de sostén de la medicina centrada en la persona el académico doctor Oscar Cluzet médico de la Universidad de la República de Uruguay médico cirujano intensivista y dentólogo majefe en bioética y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay con la palabra el profesor Oscar bueno muchas gracias a los organizadores por el honor que significa estar acá hablar entre los últimos tiene una serie de riesgos uno que es inevitable la reiteración hablar después del doctor Perales significa un desafío que difícilmente podré superar pero tiene una gran ventaja hablar entre los últimos y es que se puede dar un montón de cosas por conocidas divulgadas y tratar de crear algunas asociaciones si es posible este no originales pero por lo menos que contribuyan al avance ¿cuáles son los objetivos de la ponencia? desde una perspectiva ética vamos a cumplir con el mail que en algún momento oportuno envió el académico Álvaro Rodríguez Hama que quería identificar en primer lugar las fuerzas centrífugas que se hallaban obstaculizando el avance de la medicina centrada en la persona e identificar algunas de las más importantes estrategias en segundo lugar que se puedan desarrollar para alcanzar la consolidación de la medicina centrada en la persona muchos de estos aportes son en realidad o han sido dados durante esta reunión yo no voy a poder abarcarlos todos sino vamos a hacer desde esta perspectiva algunos intentos de aporte las fuerzas implicadas en el desarrollo de la medicina centrada en la persona el primer objetivo ya Platón decía donde quiera que se ame el arte de la medicina se ama también a la humanidad de manera que desde el origen de la reflexión filosófica estaban estos términos unidos ¿cuáles son las fuerzas centrífugas? han sido citadas muchas vamos a tratar de agruparlas en grandes bloques genéricos el olvido de las bases humanistas que ya eran de origen hipocrático del ejercicio médico porque de Hipócrates se volvió obsoleto en parte su juramento pero no el impulso humanista y el acercamiento a la persona enferma la persistencia de la medicina paternalista que más allá de las intenciones termina estableciendo una relación clínica con un paciente desprovisto de autonomía y que en verdad no participa de manera activa en la toma de decisiones que lo involucra esto nos parece una cuestión fundamental porque hemos visto que se ha ido extendiendo a título de ejemplo el consentimiento informado en que todo me dicen pero yo no participo en la decisión que hay que tomar el desarrollo de la medicina defensiva que el médico lo hace como un impulso reflejo entre la ola de conflictos en la esfera civil pero finalmente resulta onerosa y hasta maleficiente sin evitar aquello que dice querer prevenir y finalmente nos parece que este tipo de ejercicio de la medicina termina violando todos los principios de la bioética la enseñanza universitaria de la medicina cuando se la efectúa carente de los valores humanistas que le otorgan sentido a la profesión así como con frecuencia de sólidos modelos vivos en la esfera docente creemos que este aspecto es extremadamente importante y voy a citar un modelo vivo ya no vivo pero un modelo durante su vida en este sentido que es el doctor René Favaloro de Argentina que decía la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida para nosotros un referente de primer nivel ni hablar las fuertes intereses de la industria médica con la permanente presencia de los más variados conflictos de intereses mientras tales conflictos no sean bien explicitados ni controlados seguirán modelando las pautas de conducta de los futuros profesionales a través del muy conocido currículum oculto vamos ahora a buscar las fuerzas implicadas en el desarrollo de la medicina centrada en la persona allí dice que ninguna máquina puede suplir el contacto humano los pilares sostienen entonces la medicina centrada en la persona como nuevo paradigma que son puntos en realidad de desarrollo pero sobre los cuales nos parece que tenemos que afirmarnos cualquiera sean las ideas nuevas bienvenidas para seguir asentando el avance de esta propuesta una es la conformación del cambio cultural dos la profundización del humanismo en la práctica médica tres el ejercicio efectivo de los principios bioéticos centrados en la persona la legislación específica de un sistema nacional de salud centrado en la equidad la movilización ciudadana como motor y garante del proceso de cambio este aspecto nos parece esencial vamos a desarrollar brevemente estos cinco puntos la conformación del cambio cultural si hay un cambio de paradigmas como el que representa indiscutiblemente la medicina centrada en la persona debe estar precedido y seguido por el correspondiente cambio cultural en consecuencia los esfuerzos educativos tal como lo pretende la reunión de Lima sobre los cuales los profesores Messich y Perales les hablaron que pretende jerarquizar este aspecto educativo va a poder habilitar la evolución de este cambio cultural la profundización del humanismo en la práctica médica que supone primero erigir a la humanización de la medicina como uno de los fines primordiales de la ciencia y el arte médico segundo conocer el estado del proceso de deshumanización de la medicina sobre lo cual el profesor Perales insistió suficientemente pero es necesario conocerlo porque conocerlo es medir a lo que se está oponiendo y es hacernos volver conformistas con la situación actual fundamentar las decisiones clínicas desde una óptima comunicación que permita el conocimiento oportuno profundo de los valores del paciente persona lo que hemos denominado medicina basada en valores en realidad sería medicina basada en un conocimiento profundo del médico de esos valores el ejercicio efectivo de los principios bioéticos centrados en la persona sobre esto voy a insistir muy brevemente pero en primer lugar la autonomía tiene que ser entendida como que el paciente no es solamente una caja a la cual hay que volcar información sino una persona que tiene que participar activamente en el proceso de salud de enfermedad porque cuando el paciente no participa activamente en la explicación que se da es difícil que lo haga en el momento de la toma de decisiones lo que verificamos muchas veces es que con el consentimiento informado se le informa pero no hay una instancia o hay pero no está explicitada y rigurosa en la que el paciente diga bueno de todas las opciones beneficentes que me han ofrecido elijo esta porque es la más coherente con mi escala de valores acuérdense de la época en que cuando un paciente no acataba no estaba de acuerdo con lo que el médico le estaba proponiendo nosotros pedíamos una consulta psiquiátrica lo que indica de alguna manera cuánto hemos mejorado en ese aspecto a la vulnerabilidad como decisión preceptiva de una prevención sistemática de la maleficencia en el punto B perdón quería insistir tiene que quedar claro que la mejor decisión beneficente la propone el médico y la decide el paciente a la dignidad de la persona finalmente como disfrute pleno de los derechos inherentes a su condición humana la legislación específica de un sistema nacional de salud centraba en la equidad vivimos en la región del planeta más desigual desde el punto de vista socioeconómico y la equidad debería constituir un objetivo de sus sistemas de salud no solamente deseable sino simplemente ineludible Uruguay tiene una ley que justamente erige a la equidad como su principio ético fundamental como también podría estar contenida en la similar de la reciente ley estatutaria de Colombia la movilización ciudadana finalmente como motor y garantía del proceso de cambio para alcanzar el giro antropocéntrico requerido para la instalación de la medicina central en la persona se van a ver afectados intereses muy poderosos por lo que habrá de requerirse de una activa movilización ciudadana los ciudadanos debidamente informados son un componente fundamental en la consolidación de la medicina central en la persona por eso vale el énfasis que hacía el profesor Mesit de lo que han trabajado en el colegio internacional con las asociaciones de pacientes ha habido contribuciones específicas latinoamericanas que las voy a pasar brevemente consolidar la vigencia del legado médico ancestral ya lo habló hoy el profesor Mesit adecuar la práctica de la medicina de Latinoamérica a las necesidades reales de su población es decir atender esas necesidades antes que aquellas determinadas de organismos centrales erigir a la equidad mantener un fuerte compromiso social de sus profesionales de la salud sobre todo para oponerse a los factores que impiden la consolidación de esta línea y que acentúa la medicina defensiva otorgar alta prioridad a la movilización y combatir la corrupción de los sistemas de salud este tema me parece importante por razones de tiempo no voy a exponerlo pero debemos estar conscientes de lo que esto significa hace muy poco tiempo estuve en Uruguay Nwansonski que hizo alusión a la falta de capacidad de los liderazgos políticos para evitar los niveles de corrupción endémica en América esa corrupción en los procesos de cambio del sector salud tiene una influencia decisiva y voy a terminar la medicina centrada en la persona representa una utopía posible y quería terminar con frases de mi compatriota Eduardo Galeano que decía la utopía está en el horizonte camino hacia ella y el horizonte se aleja entonces para qué sirve la utopía y concluía Galeano la utopía sirve para caminar muchas gracias a continuación la presentación del señor académico Alfredo Díaz Ruzual sobre medicina centrada en la persona el profesor académico Alfredo Díaz Ruzual venezuelano posgrado en ginecología en la Universidad de Paris doctor doctor en ciencias médicas educación sexual en la Universidad de Pensilvania profesor titular en récord de cátedra de la ecología escuela de la Razzetti jubilar de 1987 individuo de número cilón 12 de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la misma desde junio de 2016 muchas gracias a la directiva de la ANAM por haber invitado a Venezuela para este evento tan importante y el cual hemos disfrutado enormemente los seis delegados que estamos aquí de nuestro país de Venezuela gracias cuando le toca a uno ser el logrador de los últimos tiene una dificultad la mayoría de las cosas que va a decir ya lo han dicho entonces uno se pone en una situación de polar o repito lo que dijeron o no digo nada entonces yo voy a tratar de ver si puedo combinar y compensar esos dos polos bien la relación médico-paciente es el factor más importante del ejercicio médico y ella ha cambiado más en los últimos 25 años perdón gracias que en los últimos 25 siglos hemos recorrido la era del paternalismo desde 500 años antes de Cristo en la que el médico y todos tenemos experiencia de eso hemos tomado nosotros las decisiones por el paciente hemos pensado que el paciente es nuestro hijo y nosotros tenemos que velar por él y darle lo que es conveniente para él que creemos nosotros y él ni siquiera se entera a veces y ese paternalismo ha llevado a extremos que sería largo de numerar llegamos después a la era de la tecnología la tecnología ha cambiado indudablemente notablemente el ejercicio médico pero también ha sido un factor negativo porque el médico se ha venido a convertir como una especie de tecnólogo yo recuerdo pacientes que me han dicho doctor he ido y se trae el doctor fulano y no me quitó los ojos de la computadora en el avión todo el tiempo estuvo viendo la computadora entonces el médico se convierte en un tecnólogo y se olvida del paciente como persona como ser humano por eso es que es tan importante esta esta corriente pues que no es tan nueva tiene ya mucho tiempo pero que estamos tratando de impulsarla que es la era de la comunicación y de los procesos compartidos en la cual no es el médico el que toma la resolución sino que empodera al paciente lo informa y conjuntamente toma la medida que convenga más esto uno de los problemas que hemos tenido y que hemos tenido es la comercialización de la profesión médica ¿por qué? porque la medicina se ha centrado en el médico en lugar de centrar de la persona se centra en el médico en los intereses del médico el médico es el que resuelve el médico es lo que hace para él le conviene y el paciente que tiene muy bien puesto su nombre porque tiene que esperar pacientemente en una sala hasta que el médico se digne de recibirlo ¿verdad? es tratada como un objeto esto ha llevado a la deshumanización del ejercicio médico a esto le agregamos al mercantilismo médico tanto los mismos médicos como los hospitales y no ni se diga de la industria farmacéutica que es la industria más poderosa del mundo en todas partes del mundo la industria farmacéutica manda y ordena y decide los médicos somos dioses nunca nos equivocamos quietito puede ser un error fatal si se mueve Gutiérrez López doctor soy López la atención centrada en la persona como hemos oído ya durante esta mañana y esta tarde con los expositores ese es el que el médico o los médicos o todos los instrumentos de tecnología y de conocimiento médico van a ir directamente a la persona no a la enfermedad sino al paciente centrado en el paciente ni tampoco centrado en el médico es en el paciente no es como decimos esta es el paciente la esterectomía que está en el cuarto 403 o alcohólico nefrítico que está en el 207 no es un paciente que sufre una determinada enfermedad y así lo tenemos que ver entonces la medicina centrada en la persona ya lo hemos visto el doctor me dice que hizo una excelente posesión esta mañana sobre eso lo voy a repetir es comprender a la persona el ser humano como un todo es la concepción holística de la atención médica es el enfoque holístico de la salud darle al paciente todos los posibilidades conocimiento y instrumentos para que él junto con el médico puedan tomar la medida que más le interese y que más le convenga al paciente entonces eso es realmente la medicina centrada en la persona y hemos hablado mucho de eso no lo vamos a repetir bueno no nos olvidemos de nuestro maestro hace ya más casi 500 años antes de Cristo nos dijo eso y a veces lo hemos olvidado ¿cuáles son los objetivos a lograr en la atención centrada en la persona? creo que no lo voy a enumerar otra vez ya lo hemos oído numerosamente en el curso de hoy y lo importante repito es incluir al paciente como un todo como ya hemos repetido mil veces Ortega y Cacé yo soy yo en mis circunstancias es mi persona es mi pareja son mis hijos es mi familia es mi entorno social es mi grupo social es mi vida incluso mi país todo esto está dentro de la persona es un todo nosotros estamos acostumbrados nos enseñaron una vez a compartir un compartimiento el compartimiento gastrointestinal el ginecológico el urológico y no el paciente integral que tiene un método o tiene lo otro y sufre de un cólico nefrítico o sufre de un cáncer de próstata pero es el paciente no es el cáncer de la próstata yo creo que una de las cosas más importantes es cómo preparar los médicos para este enfoque de la medicina centrada en la persona porque tenemos que empezar desde el comienzo de la educación nosotros hemos constatado cómo en nuestro país cada vez llegan los estudiantes peor preparados a la universidad porque vienen peor preparados de la secundaria y vienen mal preparados entonces tenemos que centrar esa educación en la persona dándole todos estos elementos que están ustedes viendo allí de manera de darle un núcleo fundamental de entendimiento de lo que va a aprender después y enfatizar en tanto los programas de pre y postgrado la importancia de la persona humana como una totalidad la atención primaria de salud es lo más importante ya lo hemos visto esta asociación ha tenido ya tres congresos donde se han tratado la atención primaria de salud vamos a volverlo a tratar el próximo año también en Argentina entonces es fundamental estructurar bien la atención primaria de salud porque tiene que estar en manos de un médico familiar un médico preparado un médico competente y que pueda disponer de los recursos que hoy día tenemos de la tecnología y de la comunicación bueno los postgrados de medicina familiar y la formación de asistentes médicos que es una figura que existe en algunos países que son individuos que no son médicos como tal pero que ayudan al médico a trabajar dentro de su ejercicio profesional bien ¿qué vamos a ver hacia el futuro? tenemos una red de comunicación en internet para apoyo especialista y los médicos de atención primaria diagnóstico y tratamiento personalizado mediante el estudio genético de la genómica ya lo hemos oído esta mañana la excelente posición que nos hicieron sobre toda la parte del genoma humano y la genómica que es esta ciencia que ha nacido ahora en base del estudio del genoma humano y toda la ciencia que se envuelve alrededor de todo esto no solamente la medicina la ingeniería la matemática la sociología todo eso está metido dentro de un todo estudiando todos los problemas genéticos y dentro de poco los médicos no vamos a diagnosticar por una clínica o por una examen de laboratorio o por unos rayos hay que sino busquen el genoma a ver cuál es el gen que tiene que le puede producir esto que no le puede producir lo otro entonces decimos el futuro de la investigación médica trae mano de genetista inmunólogo y psicobiólogo tenemos que aprovechar el uso que tenemos ahorita y la facilidad de las conexiones en internet y la data que está en la nube y en todas partes y que podemos accederla fácilmente a ella y poder contar con todo un arsenal que antiguamente no podíamos contar ¿hacia dónde vamos? bueno aquí le cito esta frase del señor Alan Rosas la gente cubrirá a los médicos con sus historias médicas digitalizadas incorporadas en tarjetas plásticas cada tarjeta contendrá la totalidad de su código genético sus exámenes de laboratorio tratamientos etcétera la medicina cambiará hacia una verdadera medicina de familia basada en los genes del grupo familiar entonces va a ser muy fácil porque todo el mundo va a encargar su historia médica en la muñeca o en el bolsillo en una tarjeta ¿qué podemos decir nosotros de la salud en Venezuela hoy y lo que estamos haciendo o pudiéramos hacer en materia de atención centrada en la persona? es doloroso hablar de la salud en Venezuela esta mañana me preguntaban a alguien que cómo veía yo la salud en Venezuela le digo no la veo no solamente la salud es toda Venezuela no la veo está hundida yo les voy a notar solamente algunos pequeños detalles que ustedes van a ir viendo allí yo no los voy a leer porque me da dolor no son 8 kilos son 14 kilos de pérdida de peso en los estratos medio y bajo 500 mil casos del paludismo en el estado bolívar en el curso de este año cuando Venezuela fue el primer país de América que hace más de 50 años casi 100 años erradicó el paludismo con una campaña fabulosa que fue la envidia y la admiración de toda América se acabó el paludismo ahora tenemos paludismo torpuloso y la historia todos tenemos niños que mueren no por enfermedad por desnutrición por hambre esto es cierto si ustedes ven ahí lo vemos todos los días gente comiendo en la basura y el régimen niega todo no estamos en un paraíso aquí está todo perfecto todo maravilloso rechazo al canal humanitario internacional es el pecado más grande que se puede cometer que muchas naciones del mundo quieren ayudar a Venezuela con medicina con comida y el régimen no lo acepta porque ellos no pueden decir o confesar que tienen un problema humanitario no en Venezuela todo está maravilloso el mejor sistema de salud que existe ahorita 45 mil médicos cubanos llegaron a Venezuela médicos entre comillas y ahora estamos parqueando otros médicos los micos médico integral comunitario en tres años cuando se gradúan son miles que han salido ya de las universidades del estado paralelas a las cotradicional las universidades del gobierno mejor dicho que gradúan médicos en tres años que es una una un engaño a estos pobres muchachos porque cuando ellos salen y van a un hospital o van a alguna parte no pueden hacer nada no saben hacer nada y se dan cuenta de su incapacidad es una frustración tremenda y nosotros tenemos y lo hemos pensado más de una vez programas de rescatar a estos muchachos para ver cómo lo podemos llevar a un nivel de un paramédico o un médico asistente o algo que sea que no se pierda ese recurso humano tan valioso que está allí y ahora para última cosa la universidad militar medicina hay una universidad médica que está fabricando médicos en dos años para que trabaje en el hospital militar ¿qué tal? no te enfermes no hay no hay comida no hay medicina esto lo vemos todos los días y aquí dice más medicina y menos gas gas del bueno como decía el chávez gas lacrimógeno bien veamos algo un poco más positivo aunque no podemos hacer nada ahorita la academia tiene ya integrado y preparado está simplemente puliéndose un plan nacional de atención en salud que es un plan integral para la seguridad social y salud universal basado en dos cosas fundamentales una la atención primaria de salud y otra la historia médica digital computarizada ahora ¿qué estamos haciendo ahorita dentro de lo que existe? algo estamos haciendo alguna aproximación a la medicina centrada en el paciente hay laboratorios de diagnóstico molecular hay algunos pequeños esfuerzos que están haciendo algunos médicos en ese sentido para ver estudiar toda la parte genética y el genoma humano y poder usted aplicar esos conocimientos en el tratamiento de las personas basado pues como usted sabe en todos estos sistemas y todos estos recursos que tenemos hoy día la medicina del futuro se dirige a nivel de diagnóstico a nivel genético como decíamos antes y por una razón muy sencilla somos todos diferentes cada persona es única y así debe ser tratada yo les voy a pasar una pequeña información sobre un programa que se ha desarrollado por uno de los miembros de nuestra academia a las comunidades indígenas que es el programa Maniapure ese programa está enfocado a atender grupos indígenas sobre todo del área de la amazona que no tenían atención médica y entonces gracias a la tecnología moderna y al interés de esta persona que vamos a ver ahora se ha desarrollado un programa para llevarle salud a esos indígenas la pasión por la naturaleza por el ser humano por la salud y eso fue trazando el camino que iba a seguir en el futuro bueno en mi práctica diaria me di cuenta de la enorme diferencia que había en la atención médica que se podía prestar desde un hospital bien equipado donde tenías todo tipo de especialistas y las zonas rurales estas aisladas que visitamos o las urbanas rurales prácticamente en las zonas más deprimidas de las ciudades latinoamericanas y en muchas otras ciudades del mundo esta pasión por la naturaleza nos llevó a la región de Maniapure al sur del río Orinoco donde pudimos constatar la diferencia enorme de atención que tenía esta persona en comparación con las ciudades utilizando la tecnología esta de telecomunicaciones y sin darnos cuenta que estamos siendo pioneros empezamos a utilizar la telemedicina y desde un principio hace ya 20 años se empezaron a beneficiar alrededor de 3 mil personas en esas comunidades y eso ha llegado a ser más de 50 mil personas en la misma región del estado de Bolívar y la globalización de este proyecto y la interacción con colegas activos en otras mismas disciplinas nos ha llevado a identificar y publicar documentos que señalan que la exclusión y los costos crecientes como los principales problemas que va a enfrentar la salud para el año 2040 bueno en el programa Maniapure no solo nos ocupamos de la salud y telemedicina también estamos en la prevención y educación en alianzas con organizaciones educativas transnacionales como la Asociación de Damas Salesianas y Fe y Alegría en ellas descartamos en forma sencilla sin necesidad de sacar sangre la existencia de anemia o no si hay fallas visuales o no auditivas o no y en estos niños que son aparentemente sanos pero muchas veces no aprenden bien este piloto lo hemos desarrollado durante los últimos dos años a más de 5 mil niños y se está planificando expandirlo a cerca de un millón de niños incluyendo el proyecto Pan Amazónico el cual cubre unos 7 países en la región amazónica de Suram si la tercera revolución industrial fue la aparición de las computadoras personales en los años 1970 la cuarta está integrando la informática con el desciframiento del genoma humano esto permite identificar numéricamente cientos de enfermedades y la forma de tratarlas además de todo esa es la medicina del futuro verdadera bueno podemos concluir y una impresión compartida con muchos de nuestros amigos la telemedicina ha logrado que seres humanos ordinarios comunes podamos hacer cosas extraordinarias bueno para terminar quiero decirles que recordemos que los médicos contamos con un elemento que muchas veces se nos olvida que es nuestra presencia más de ustedes más de uno de ustedes habrán tenido el recuerdo de un familiar o un amigo que se le acompáñame para tal procedimiento o acompáñame para estar en la operación y uno le dice perdón ¿y qué voy a hacer? si yo no voy a hacer nada no el hecho es que tú estés allí yo me voy a sentir mejor muchas gracias gracias doctor Díaz Gruzual consideramos que los minutos en exceso de esta presentación están justificados por el interés de la misma vamos a pasar a la última presentación de esta tarde la última presentación con el título de compromiso ético de la industria farmacéutica en la atención de la medicina centrada en la persona será proferida por el señor doctor Juan Francisco Milán que es cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en grata integrología del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguridad Social profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM así como hoy actualmente se desempeña como director general de arbitraje médico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la Seguridad Social en México con la palabra el doctor profesor Juan Francisco Milán Buenas tardes lo primero que quiero es agradecer la invitación que me formuló el doctor Soylo Cuellar que además fue el resultado de una feliz concurrencia en donde la Federación Latinoamericana de Industria Farmacéutica se unió y nos invitaron concretamente para compartir con ustedes una modesta experiencia que hemos desarrollado en México para poder trascender de alguna manera estas tensiones y desencuentros entre la relación de la industria farmacéutica con la profesión médica por una nuestro Consejo de Ética y Transparencia fue fundado en el año de 2005 y como un acto de transparencia al que estoy convencido quiero decirles a ustedes que yo vengo a hablar a nombre de este consejo mis opiniones no responden a ninguna directriz de la industria farmacéutica de tal manera que esto es importante decirlo para que no haya duda de cualquier conflicto de interés que se pudiera suponer y esto mismo que estoy haciendo yo aquí en las academias en México en los congresos patrocinados por la industria farmacéutica los ponentes que son pagados de la industria deben hacerlo público para que la audiencia sepa de qué se trata y cómo es que viene patrocinado ese tipo de evento dicho esto varias de las cuestiones que voy a tratar con ustedes pues es ya común decirlo al final ahora sí al final que ya no voy a adentrarme más en esto inicio y coincido con la primera conferencia de esta mañana y con otras más que tocaron a Emanuel Kant con esta cita que la pregunta es y por qué esta coincidencia de varios de nosotros en referirnos a Kant pues sencillamente porque a lo largo de esta sesión y en otras que he tenido oportunidad de concurrir en Analam hay una claridad de todo lo que significa los imperativos categóricos y el hecho de la responsabilidad de los seres humanos de los médicos que tenemos en nuestra situación cuando con otros con otras personas tan solo quiero señalar que en el contexto en el que nosotros hemos estado trabajando hemos tomado en cuenta todo este progreso en el campo de la medicina y particularmente de lo que los médicos y las poblaciones tienen a su alcance ya se citaba la gran odisea del doctor Francisco Javier Balmis cuando hizo posible que llegara a América la vacuna contra la viruela desde luego que la forma y los métodos que él utilizó en aquella época hoy serían severamente sancionados por la forma en que fue conservando la vacuna con niños que venían de orfanatorios que estuvieron siendo vacunados para no perder lo que era el principio de esta vacuna desde ahí hasta la farmacogenómica es innegable que la conjunción de los esfuerzos de la medicina de los médicos de los investigadores que no son parte de las empresas farmacéuticas con los investigadores y médicos que trabajan en la industria farmacéutica han hecho posible todo este ablan del conocimiento ¿cuál es el tema? que lamentablemente como aquí se ha repetido la distribución de todo esto es desigual en todo el mundo tal manera que esto es una cuestión a considerar por otro lado ya mis predecesores lo han hecho con mucho mayor énfasis y conocimiento que yo mismo pues toda esta evolución de la tecnología que nos ubica muchos de nosotros trabajamos en áreas rurales con solamente un estetoscopio y si bien nos iba con algún otro tipo de apoyos de equipos de diagnóstico sobre todo en áreas rurales indígenas que fue donde yo trabajé varios años hoy tenemos la posibilidad de la robótica la nanotecnología y otras alternativas tecnológicas que qué bueno que existen para poder ponerlas al servicio de la humanidad entonces en síntesis el asunto no se trata de valoraciones de orden moral bueno o malo se trata de lo que aquí se ha dicho qué es lo que me es útil y lo que está disponible saber usarlo no abusar de ello y eso es lo que yo transmito con mis alumnos en mis clases como docente desde luego que en esta también quiero decir que si bien es cierto que ha habido una evolución en la forma en que se está atendiendo a las personas también es importante reconocer que coinciden todas estas alternativas médicos generales actuando con médicos especialistas pero todo esto que fue un buen movimiento al inicio de los cincuentas para la formación de médicos familiares fue un poco cayendo en su fuerza para que hoy día escuelas y lugares tanto en Europa como en Estados Unidos están cuestionando la formación nuevamente de médicos generales y médicos familiares con un enfoque centrado en las personas quiero tan solo hacer referencia a este trabajo publicado por la Health Foundation del Reino Unido en donde ya nos sirvió de referencia cuando lo conocimos de poder ubicar este esfuerzo que describiré de cómo resultado de un consenso que hicimos en México estamos tratando de que la industria farmacéutica contribuya y se sume a este esfuerzo de entender a la medicina y la práctica médica si se prefiere centrada en las personas quiero tan solo subrayar en este círculo el tema de la disponibilidad de la accesibilidad de hacer posible que efectivamente todas las personas reciban servicios de calidad y de respeto a la dignidad trato compasivo y desde luego un estricto respeto a la autonomía de las personas contexto en México tan solo subrayar el desafío que tenemos en un país con una pluralidad indígena que significa 50 lenguas indígenas que está fundamentalmente concentrado hacia la frontera sur de México y en donde cuando hablamos de variedad lingüística estamos hablando no solamente de palabras o de fonemas estamos hablando de cultura estamos hablando del significado que tiene esa forma de comunicarse las personas de las comunidades rurales indígenas y que cuando interactúan con el médico se tiene que ser más paciente más comprensivo para poder entender que lo que ellos están diciendo es distinto a lo que yo estoy entendiendo y poder establecer un diálogo lo cual significa entonces ubicarme en la centralidad de ese sujeto y de esa persona que es la que yo estoy atendiendo la disponibilidad de recursos para la salud están ahí ilustrada aproximado ahí hay 275 mil médicos que están operando en el sistema nacional de salud pero nuevamente la mayor parte de los médicos se concentran en esta zona y entonces la distribución desigual de los médicos aún de las especialidades no alcanza a cubrir hasta las zonas de mayor pobreza en nuestro país y una industria farmacéutica que cada año produce casi 2 mil 400 miles de millones de unidades farmacéuticas para ponerlas en el mercado como contexto también tenemos aquí cómo se ha ido evolucionando la dinámica demográfica y quiero llamar la atención de 1910 a el año 2020 cómo ha ido creciendo la población de la tercera edad que decimos en México 60 y más y cómo ha sido la evolución y el comportamiento de la población de 14 y 59 años estos son los dos grandes desafíos desde luego que la población infantil ha ido disminuyendo resultado de una serie de programas de planificación familiar etcétera y esto nos está retando también en lo que es el repensar y ajustar el modelo de atención en salud los principios éticos que han regido lo que a continuación les voy a describir son fundamentalmente los que están en esta diapositiva y que ya todos han abundado en ellos pero agrego uno que es fundamental que es la transparencia en todo el trabajo de lo que estamos haciendo y desde luego su binomio la integridad el consenso a que he hecho referencia se firmó en el año de 2007 y en él concurrieron por iniciativa de nuestro Consejo de Ética y Transparencia con la Academia Nacional de Medicina y con las autoridades aquí hay colegas nuestros que saben de esta trayectoria para que hiciéramos posible una serie de compromisos en las que además de las academias estén las autoridades de salud las escuelas de medicina porque decidimos vincular a las escuelas de medicina aquí se ha dicho ya muchas veces si nosotros no estamos formando a los futuros médicos desde la desde la licenciatura para que los valores que aquí todos los que hemos dicho compartimos y aprendimos de nuestros profesores porque así ha sido y lo aprendimos en nuestra casa entonces todo lo que se critica de la práctica médica hoy va a ser difícil de poder modificarlo nos va a llevar decenas de años porque todo cambio cultural no es un cambio que se dé con la rapidez que todos deseamos y desde luego también la participación de las asociaciones de hospitales privados de tal manera que todo esto obligara a partir de este consenso a caminar a construir un modelo de atención en salud centrado en la persona y en el que todos estamos participando de manera coordinada en México ¿cuáles son los ámbitos de acción de este consenso? pues se concentró en poner especial atención en la promoción y difusión de medicamentos las quejas y los señalamientos de los excesos de algunas empresas farmacéuticas de entrar a los hospitales sin el respeto que merecen los médicos y los pacientes para promover medicamentos quedó como una regla de que eso se prohibía en los hospitales públicos y en los hospitales privados se tenían que poner reglas para que esto ocurriera y no distraer al médico de su atención fundamental que es la atención de los pacientes hablamos también que la educación médica continua que es patrocinada por la industria obedece a que tuviera una calidad certificada en este sentido estamos trabajando con la Academia Nacional de Medicina con la Escuela de Medicina de la UNAM el modelo de certificación de la de estos congresos que a los que van varios miles de médicos patrocinados por las empresas farmacéuticas el apoyo a investigaciones clínicas sustentadas en principios éticos esto es un asunto que ha tomado una mayor importancia toda vez que se habla del poco gasto en investigación clínica y hoy está ocurriendo un fenómeno global la transferencia de recursos financieros de empresas globales en Europa o en Estados Unidos para los países que ellos llaman emergentes y en este sentido los apoyos a las investigaciones clínicas tienen que obedecer a principios éticos y estar sancionados por los comités de ética de cada una de las instituciones que en donde se llevan adelante estas investigaciones y el cuarto ámbito de acción se refiere a la promoción de la prescripción basada en las prioridades de los pacientes y no en las prioridades o en el interés de las empresas farmacéuticas o de algunos médicos que anteponen su interés sobre el interés del paciente cuando prescriben esto por eso digo yo que tenemos que ser capaces de superar esta tensión entre dos elementos que concurren en el ámbito de la salud las premisas pues sencillamente se establece en el campo de este consenso que las personas son el centro de la atención en salud y que la vinculación entre la industria farmacéutica y los médicos debe colocar como ejes rectores la seguridad la eficacia de los medicamentos y la protección financiera de los pacientes no sé cómo es en el resto de América Latina pero tenemos un serio problema del reporte de efectos adversos pasó de ser una circunstancia necesaria para poder conocer las reacciones adversas de los medicamentos a una obligación burocrática en donde pues ni los médicos llenamos esos formatos y fundamentalmente estamos allí en una circunstancia que se tiene que resolver y el tema de la libertad de prescripción vinculada con la responsabilidad y competencia de los médicos de tal manera que estas premisas han venido guiando el desarrollo de este consenso un resultado de todo esto es que la Academia Nacional de Medicina decidió crear un grupo ad hoc que se denomina el Comité de Ética y Transparencia en la relación de los médicos con la industria farmacéutica y en este comité ya se despidieron los primeros lineamientos en el año de 2016 en donde solamente a manera de enfatizar se establece que en esta interacción el médico debe ponderar el tiempo que invierte en recibir información y anteponer siempre el beneficio del paciente y al recibir estas subvenciones debe quedar claro que el objetivo no es influir en los hábitos de prescripción o preferir cierta marca evitando con ello anteponer el interés sobre el interés del paciente en síntesis de lo que se trata a través de este consenso es de poder estar trabajando en un sistema articulado en el que todos los firmantes que están aquí en esta diapositiva mencionados tengan siempre en su actuación el núcleo central de toda ella de manera coordinada la relación médico-paciente y su vínculo muy cercano porque se está trabajando con las organizaciones de pacientes pues que también ahí han hecho varias disputas sobre la ética de todos los que interactuamos en esto y en una ocasión a alguna organización de pacientes pues yo le pregunté me gustaría conocer su código de ética y transparencia para poder alinearlo y se ponió esto no lo tenemos entonces es importante que vayamos caminando en esa dirección concluiré con lo siguiente esta experiencia la hemos compartido con la federación internacional de la industria del medicamento y con un organismo que se llama transparencia internacional el resultado del trabajo que llevamos fue reconocido a través de la asociación de Asia Pacífico para la cooperación y se publicaron los principios de la ciudad de México para las empresas biofarmacéuticas hoy estamos trabajando en foros en varios países de la reunión de Asia Pacífico en América Latina la última reunión ocurrió en Perú el año pasado y se obtuvieron unos compromisos que están siendo monitoreados para saber cuál es el resultado de esto un resultado muy importante que no fue nada fácil fue la construcción con transparencia internacional de los principios de integridad que están publicados y están accesibles en las páginas electrónicas de nuestro organismo para concluir decirles a ustedes que todo este tipo de esfuerzo se da en un contexto en que en julio de este año entraron en vigencia en México las leyes del sistema nacional anticorrupción y estas leyes son muy exigentes en la relación de las empresas privadas con los servidores públicos y unos de ellos son los médicos que trabajan en las instancias de gobierno de tal manera que esto está generando ya algunas tensiones y tenemos que construir juntos cómo entendernos para no caer en el camino de las persecuciones de las sanciones o en todo caso de no poder alcanzar esta meta finalizo mi presentación sencillamente haciendo una síntesis de lo que pudiera ser este trabajo que nosotros estamos haciendo en donde el basamento ha de ser la integridad la confianza la certidumbre y la legitimidad ahí están todos los actores que están trabajando y a los que ya he hecho referencia cierro con esta diapositiva decía Baruc Espinosa el presente se forma del pasado y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa eso es lo que hacemos los médicos todos los días cuando hacemos un diagnóstico vamos a buscar la causa de lo que está afectando a los pacientes el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica varios de mis predecesores ya han hablado de esto y agradezco mucho a todos su atención en este momento en el que ya ha sido una jornada muy interesante en todos los conocimientos que hemos adquirido muchas gracias muy bien tenemos unos pocos minutos para dedicar a la discusión si hay algún comentario algún aporte doctor le podemos dar el micrófono por favor muchas gracias buenas tardes a todos Salamón Pueblo agradecer a la academia de medicina de venezuela en primer lugar me creo tomar la libertad de expresarme en nombre de todos para agradecer la cordialidad la hospitalidad de nuestros amigos colombianos y en segundo lugar para felicitarles por este exitoso congreso que se está desarrollando por otra parte asumo íntegramente todo lo que nuestro presidente de la academia de venezuela ha expresado sobre la situación de salud de venezuela pero quería referirme rápidamente a dos aspectos que pareciera solamente pareciera en apariencia desvirtuar un poco el concepto de medicina personalizada uno de ellos se refiere esta mañana del doctor Díaz Rubio el doctor Plancarte más tarde que es el concepto de la medicina personalizada o medicina de precisión como es llamada también en la cual básicamente el aspecto biológico de ese ente biopsicosocial se toma en cuenta al considerar lo que son los polimorfismos genéticos los mismos que determinan nuestro color de ojo azul, marrón, verde también son los que determinan que en un momento dado podamos o no ser susceptibles por ejemplo a un tratamiento con tiobaninas con azatioprina mercatopurina algunos la toleran bien otros no les afecta la médula ose, el hígado o por ejemplo los pacientes de cáncer que respondan o no al altamucifeno no es que se trate de una medicina personalizada que va solamente a basarse en la tecnología yo creo que más bien eso lo que hace es que enriquece la relación médico-paciente al permitir que entonces nosotros los médicos tratemos de una manera más individualizada con nuestros pacientes el otro aspecto que rápidamente quiero tocar es el del concepto de trabajo en equipo el cual también en una forma más o menos superficial pareciera que de virtud de la medicina central en la persona porque fragmenta la responsabilidad de cada uno y es todo lo contrario ese trabajo en equipo lo que permite que la medicina siga avanzando no más todavía solo que en ese trabajo en equipo tiene que haber una persona que sea la que guíe el director de orquesta que permita coordinar el esfuerzo de todos los especialistas para la mejor atención al paciente muchas gracias ¿Alguna otra opinión? Muchas gracias realmente ha sido una reunión fructífera y no creo que haya habido tantas superposiciones porque hubo diferentes enfoques con diferentes también opiniones y pensamientos estamos hablando de un tema que tiene por lo menos 25 años 25 siglos porque la relación de el médico con el enfermo siempre va a ser una relación con la persona es decir de una persona con otra persona si bien es una relación que es ligeramente desigual siempre ha sido y es una relación entre personas si estamos hablando de este hecho que es tan obvio para la medicina es porque realmente existen como lo hemos visto una serie muy importante de obstáculos para esta relación y que estas diferencias se vinculan en parte en primer lugar con la medicina ese médico paternalista que vimos que en realidad era fraternal no puede abarcar como hace no hace demasiado tiempo toda la medicina porque en este momento la medicina es una cosa tan grande se podía manejar con una o dos consultas y en este momento tiene que repartir en un equipo de diagnóstico y de tratamiento la segunda parte es la tecnología es decir la tecnología está alejando sin duda alguna el paciente del médico porque si bien antes nos arreglamos con una radiografía y un análisis de un laboratorio básico en este momento las medidas diagnósticas y las medidas terapéuticas son de tal magnitud y de tal costo económico que hacen imposible que un médico pueda tenerlas y eso nos lleva entonces a la institucionalización de la medicina que es realmente lo que determina que haya todavía una separación mayor es decir la institucionalización de la medicina significa que el ejercicio de la medicina para una institución es un negocio y que no está bien pensado la relación entre el médico y el paciente si bien toda la publicidad que se hace siempre es con un médico que atiende a un chico o un médico que atiende a una familia realmente eso es lo que está más olvidado la otra parte importante es la medicalización de la sociedad todos hemos tenido alguna vez algún paciente que viene con una fotocopia de internet y me dice yo tengo esto ve usted no me lo dijo pero yo tengo esto el otro problema que surge es la este la 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 inmiscuirse de la abogacía de la legalización del ejercicio médico que hace que la medicina sea en muchas veces un acto de defensa es decir que si bien nosotros tenemos el pleno convencimiento de que la relación entre un médico y un paciente tiene que ser la base de cualquier tipo de diagnóstico y de tratamiento y de relación humana real en estos momentos estamos muy lejos de poder alcanzarla pienso que es importante que nos reunamos y que conozcamos estos hechos pero no nos podemos quedar solamente en eso es decir nosotros como academias tenemos que tener una actitud vigilante y yo no diría solamente de defensa sino también de ataque de aclarar bien a la sociedad y aclarar bien a las autoridades el peligro que significan todos estos hechos para la consecución de la medicina real yo pienso que esta debe ser una de las conclusiones más importantes o de mayor trascendencia que tiene esta reunión no quedarnos aquí entre nosotros conversando de una cosa que es obvia y que en este momento está prácticamente fuera de las posibilidades de las relaciones médicas que tenemos que hacer realmente un esfuerzo para salir a la sociedad y a las autoridades para llamar la atención sobre estos hechos que son realmente negativos para la medicina para los pacientes y para la sociedad en general bueno a mí me gustaría hacer algún comentario sobre la reunión yo creo que magnífica que hemos tenido en el día de hoy y se me ocurren tres puntos que yo creo que son absolutamente importantes y críticos el primero es que yo creo que entre todos hemos estado hablando un lenguaje básico similar es decir yo creo que hay un acuerdo de bases de lo que es la medicina centrada en la persona y que no existen discrepancias mayores y este yo creo que es un punto que tenemos que resaltar me parece muy importante por más que quizá ahora repasándolo pues yo echo de menos el que no hubiéramos podido escuchar a los pacientes porque realmente hemos estado hablando de ellos y es muy típico de los médicos cuando hemos estado en la medicina con una actitud paternalista y cuando ahora hablamos de una medicina que tenemos que recuperar en humanista y sin embargo pues no les hemos oído ¿no? en fin creemos muchas veces que le representamos valga esa autocrítica en este aspecto el segundo punto que claro uno observa claramente al constatar las distintas exposiciones y sobre todo cómo está la medicina en los diferentes países es la variabilidad tenemos una enorme variabilidad en los sistemas de provisión en la participación del Estado en las aseguradoras en lo que se refiere también a la medicina privada en el sistema de atención en el sistema de formación de los médicos es decir tenemos una serie de aspectos diferenciales que yo creo que tenemos de alguna manera que intentar ir a una solución y a una parte de conjunto entre todos ¿no? claro pues uno se queda con mal sabor de boca cuando oye pues lo que ocurre en Venezuela ¿no? yo creo que este punto nos ha tocado a todos y nos hace reflexionar sobre si estamos haciendo las cosas bien o no que haya personas en Venezuela que se estén en el momento actual muriendo de hambre que se estén muriendo de enfermedades infecciosas que las necesidades mínimas no estén cubiertas pues a uno le hace sentirse mal ¿no? cuando por ejemplo nosotros en España pues todos esos problemas los tenemos resueltos y podemos pensar en cómo ir mejorando esa situación ¿no? claro la equidad de la que tanto hemos hablado la accesibilidad en definitiva la calidad de la asistencia yo creo que son puntos que deben de quedar aquí plasmados también en las conclusiones finales y por último quisiera decir que en fin tenemos que hacer acciones y que este es un buen foro para recomendarlas ¿no? obviamente tiene que haber acciones que serán individualizadas porque ya hemos visto que cada uno de los países pues tienen problemas diferentes ¿no? pero tenemos que plasmar aquí nuestras conclusiones en primer lugar la solidaridad entre todos ¿no? y el que las reales academias pueden o las academias nacionales de los distintos países pueden participar conjuntamente para un intercambio científico un intercambio de formación esto que hemos oído de la formación en Venezuela de médicos de dos años de tres años pues también también es algo que nos ha tocado el corazón ¿no? y estos serían mis primeros no sé puntos de aproximación por un lado el acuerdo de bases que tenemos no grandes discrepancias segundo la variabilidad y tercero las acciones que deberíamos tomar gracias en mi país Ecuador existen tres falencias respecto a la industria farmacéutica todavía no se ha regularizado el uso de los medicamentos genéricos o esenciales que muchas veces cuestan cinco o diez veces menos que los fármacos de marca segundo los la automedicación debe controlarse la automedicación no necesitamos receta del médico para vender en las farmacias es más el farmacéutico le dice ¿qué tiene? fiebre tos compres esto se receta el paciente o el farmacéutico le receta al paciente y tercero esto no solamente en Ecuador lo he visto hoy de mañana en la televisión colombiana hace una semana en Texas la promoción de medicamentos en radio y televisión eso es pecaminoso se permite que se promocione antitusígenos antibióticos a nivel televisión a nivel radio y por último una preocupación es que como dijo alguien que no quede esto entre nosotros la divulgación de las conclusiones de las academias no veo periodistas no veo mañana no sé si habrá algo el lunes sobre lo que se ha hablado en la academia colombiana de medicina tenemos que proyectarnos la comunidad no quedarnos aquí de ilustres desconocidos son cosas valiosas las que se ha hablado y las conclusiones más todavía eso hay que dar a plantar a la comunidad para beneficio de ellos gracias yo quisiera decir una cosa alrededor de eso pienso que una próxima reunión de la Al-Anan tiene que ser sobre la interculturalidad he tenido la posibilidad de viajar a México y he estado en la universidad intercultural del estado de México en reuniones sobre medicina en el Ecuador con las comunidades indígenas y aquí en Colombia he tenido la oportunidad de trabajar en un resguardo indígena aquí en Colombia donde organizamos una acción con la universidad nacional de médicos me dijeron que médicos llevamos médicos como yo facultativos no que lleven médicos indígenas los médicos indígenas hicieron durante tres semanas la consulta yo estuve pendiente de todas esas cosas no hubo ninguna complicación cómo se curaban ellos a punta de bailes de cantos y demás entonces los médicos podemos aprender muchísimo de los médicos tradicionales eso es muy importante aquí en la Academia Nacional de Medicina hace varios años yo estoy encargado de promover la reunión con los médicos chamanes aquí han venido comunidades arhuacas cogis huitotos emberá huayú misá para hablar sobre la medicina especial yo pienso que la medicina nuestra tiene que tener una apertura especial hacia la otra medicina donde el personaje es la persona es el enfermo no la discusión técnica sobre la medicina la medicina está atrapada en un discurso puramente técnico entonces ese discurso técnico ha convertido los hospitales en un taller el especialista en tal cosa en tal cosa y la gente se siente fracasada porque no la enfrentan como persona entonces si nosotros tenemos esa posibilidad de hablar con otros médicos vamos a aprender cosas muy importantes la Academia Nacional de Medicina tiene mucho que ofrecer acá ustedes pueden ver los videos de las reuniones que hemos hecho aquí con las comunidades indígenas será una oportunidad muy interesante gracias gracias me parece que el tema ha sido extraordinariamente bien tocado por un lado segundo si ha habido alguna suproposición de términos sino de conceptos es más yo pienso que es el concepto de las diferentes Academias de Medicina de Latinoamérica y eso tiene mucho valor tiene mucho valor porque cada uno de nosotros recoge el concepto que muy seguramente está observando en cada una en cada uno de sus países como bien decía el representante de Ecuador es importante que esto no vaya a quedar en el anaquel o en la grabación yo creo que es importante y eso va a depender de nosotros que esto lo divulguemos que pasa con 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 este concepto de la de la medicina centrada en la persona o como se haya denominado pero el concepto es es muy claro que quizá nosotros nos estamos dando cuenta más nosotros tratamos de que no se suceda seguramente estamos todavía con la escuela que nos formó que es todavía el contacto del médico y del paciente pero donde yo veo la situación supremamente delicada es con las generaciones nuevas las generaciones nuevas muy seguramente van a perder esa posibilidad o contacto o pensamiento o idea o concepto o filosofía de que hay que tener contacto con el paciente como médico entonces yo creo que es importante que nosotros como representantes en alguna forma y y grandes actores de la de la de la de la medicina de cada uno de nuestros países debemos proponer a las autoridades médicas que este concepto la cátedra de la medicina centrada en la persona debe enseñarse a las nuevas generaciones para que ellos no no vayan a perder esa posibilidad de continuar haciendo una medicina parecida a la que nosotros hicimos necesariamente los tiempos modernos son diferentes las enseñanzas modernas son diferentes el médico actual el médico moderno es completamente diferente a nosotros el conocimiento es supremamente amplio en fin hay toda una serie de cosas que van a tender llevar al médico del futuro o de un presente muy próximo a perder el contacto con el paciente entonces esto se va a grabar y yo creo que a cada uno de nosotros se nos va a llegar las diferentes grabaciones y ojalá la divulguemos en las escuelas de medicina en nuestros países y que en verdad que sean las autoridades médicas que tomen algún protagonismo y papel en este hecho tan importante como es este nuevo enfoque de la medicina debe haber una cátedra de la medicina centrada en la persona en fin toda una serie de estrategias que cada uno de nuestros países debe practicar para que así sea en verdad que ha sido una riqueza grandísima la que todos nosotros hemos dado y hemos recibido pero que no se quede solo en nosotros que sea el producto de las academias nacionales de medicina de los países latinoamericanos quienes llevan un mensaje para la medicina de cada uno de sus países otra cosa ya antes de que se finalice quería comentarles esto esta noche la academia nacional de medicina celebra el día de la academia esto es una celebración que todos los años hacemos para conmemorar el aniversario de la fundación de la academia nacional de medicina de colombia es un acto cultural es un acto muy bonito todos ustedes están invitados sin embargo Bogotá también es muy bonito y el tiempo que ustedes han estado aquí ha sido especialmente dedicado acá no habrá puede haber excusas de que no se asista porque también Bogotá llama para ustedes de todas formas muchas gracias los esperamos esta noche bueno seré muy breve en mi comentario creo que de alguna manera ya algunos aspectos han sido puestos sobre la mesa pero quisiera proponer que esto se documente mediante quizá el resultado de esta reunión que ha sido tan rica toda esta mañana con un tema por demás este relevante de mañana será otro tema también relevante pero creo que debería de nacer un posicionamiento de esta reunión de este gremio un documento que nos posicione y que quede el antecedente en la revista o el órgano de difusión que más créditos tenga desde el punto de vista de peso específico no sé si en este momento no sé cuál será si el de brasil si el de argentina si el de mismo la revista de aquí huésped o la de méxico todas juntas pero creo que donde se publique ya queda un antecedente y puede ser repetido ese documento de posicionamiento en las diferentes revistas de cada una de las academias con los permisos editoriales respectivos para que quede un antecedente porque si esto lo llevamos en algún momento a los foros de las autoridades universitarias en cada uno de los países donde se está solicitando o ponderando el que se incluya o se modifica la currícula en este tipo de materia pues habrá un antecedente de posicionamiento producto de pues líderes de opinión de esta envergadura es mi propuesta y agradezco mucho la oportunidad de participar pues yo también quiero saludar las excelentes ponencias que hemos escuchado y que coincido en que hay muchos puntos en los cuales estamos convergiendo pero tal como lo señor representante de la Academia de España necesitamos tener un plan de acción sobre esto que no solo debe trascender en lo escrito y coincido mucho con el doctor Patiño tal vez estemos asistiendo a las últimas generaciones que consideren importante de médicos que consideren importante la relación médico-paciente nuestros jóvenes estudiantes están viviendo en un mundo digitalizado donde para ellos es normal el establecer las relaciones con los otros compañeros con las otras personas de una forma intermediada por la tecnología y por tanto ese quehacer de su vida social lo trasladan con mucha facilidad hacia su relación con los pacientes por consciente creo que es un punto fundamental de cualquier plan de acción el actuar sobre las nuevas generaciones de médicos que estamos formando en nuestros países si no formamos nosotros conciencia de que este punto de la relación médico-paciente de la medicina central de la persona es importante vamos a asistir a la simple desaparición de la medicina central en la persona porque los jóvenes alumnos los jóvenes viven un mundo en el cual estas relaciones cada vez tienen menos importancia todos nosotros tenemos una forma de ser totalmente distinta a los jóvenes lo vemos en los alumnos hasta un mínimo de pudor de señalar las cosas que uno hace las redes sociales ellos lo manifiestan abiertamente a todo el mundo sin embargo casi no tienen relaciones entre ellos en forma personal eso lo trasladan al paciente no son personas ajenas al entorno social tenemos que tener acciones urgentes para lograr que los alumnos las nuevas generaciones de médicos vean la importancia si no asistiremos como les digo yo como creo que es así a la extinción de esta forma de ver la medicina mi gracias yo quería hacer una nota muy cortica sobre el consentimiento informado que es mi experiencia personal yo soy oftalmólogo y mi trabajo fundamental quirúrgico es en el estrabismo y ustedes ya se imaginarán cómo tengo que manejar cuando le tengo que decir al paciente le voy a operar el ojo que no es ¿de acuerdo? entonces yo siempre insisto con mi paciente en que no acepto los formatos impresos que tengo que conversar con él que le pido encarecidamente me haga todas las preguntas que se le ocurra a los niños les explico exactamente lo que voy a hacer y les destaco que ese acto que es parte del acto médico tiene la importancia no médico legal sino la gran importancia de rescatar la autonomía del paciente y al final les pregunto entre usted y yo ¿quién es el que toma la decisión de operar? no soy yo es usted me parece que es muy importante extender en nuestros colegas la visión de la importancia de la autonomía del paciente y dejar de lado el concepto médico legal y ojalá los formatos se seguirán firmando pero que el paciente sepa que es algo que ya su médico le explicó mis gracias creo que se nos olvidó pedir que cada quien interviniera dijera su nombre para fines de la grabación mi nombre soy Luco Eyal Montoya y para fines de la fotografía este va a quedar sin fotografía naturalmente gracias gracias Horacio Toro Bolivia creo que la ocasión que nos ha reunido aquí no debe tener conclusiones de los dos días la ANAM ha recorrido 50 años en los países y en los sistemas de salud creo que lo que hemos venido a conversar hoy es el resultado del análisis de 50 años por eso yo creo que las conclusiones que saquemos de este encuentro difieren de las asambleas ordinarias de la ANAM creo que los dos temas que hemos tocado la medicina centrada en la persona más la responsabilidad social de las academias nos ha de dar el perfil mañana de lo que realmente nosotros como academia queremos que pasen en nuestros países el impacto que puede tener nuestra academia va más allá del propio interior de nuestra academia tenemos que aprender con esta conclusión que saquemos hoy a sensibilizar y motivar políticos universidades alumnos sistemas de salud y las personas creo que necesitamos hacer una conclusión muy sólida para poder difundir nosotros mismos ser los comunicadores de situaciones como las que están viviendo los hermanos países como Venezuela como Bolivia y también otras realidades que existen en la región así que creo que mañana podríamos sacar unas conclusiones que sean sólidas gracias Alberto Perales del Perú aunque nos estamos adelantando un poco a lo que se va a presentar mañana pero el programa ha sido hecho tan bien que los dos temas se refuerzan mutuamente yo quisiera enfatizar la necesidad de visualizar no solamente el posicionamiento de las de las academias sino también su trascendencia y en ese posicionamiento yo vería tres niveles un primer lugar un posicionamiento frente a la ciencia en general un segundo lugar un posicionamiento frente al poder político que necesariamente va a llevar dos lenguajes diferentes pero el más importante es el posicionamiento frente a la sociedad la medicina central en la persona nos ha dado un lenguaje común que por lo que vemos todos lo entendemos fácilmente con algunas variaciones porque estamos tocando la esencia de la medicina consecuentemente creo que lo más importante de mi punto de vista es que hay academias en algunos países que están pasando por momentos sumamente difíciles obviamente lo de Venezuela es ya algo totalmente fuera de lo ordinario pero hay otras academias que están luchando fuertemente por sobrevivir entonces calculo que la ANAM debiera pensar en próximas reuniones en ver nuevas metodologías para que ese posicionamiento y esa trascendencia de la academia pueda ser algo mucho más factible Juan Francisco Millán de México yo quisiera sumarme a algo que decía el doctor Torres Guerra que es lo siguiente en toda esta trayectoria de ANALAM valdría la pena y con todo lo que se ha dicho aquí pensar si es que no lo tiene y me disculparía si cuentan con ello una 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 especie de plataforma electrónica de tal manera que la divulgación de la que se ha hablado para las futuras generaciones se pueda dar en tiempo real que nosotros mismos en estas sesiones pudieran estar interconectados profesores o alumnos de las escuelas de medicina del lugar sede y si se prefiere todas estas grabaciones después estén en un sitio en el internet para que estén disponibles a las personas que puedan en tiempo ya de forma diacrónica poder tener acceso es la propuesta que quisiera hacer sumándome a lo que aquí se ha dicho bueno ¿hay alguna otra presentación? sería la última por el tiempo agotado la penúltima gracias es facilísimo hablar de último Marco Sorgi Venezuela aquí estamos en una situación sencilla esto no se trata de medicina se trata de mercadeo esto se trata de entrar con las nuevas generaciones a competir en medios electrónicos y de difusión y de radio y televisión para hacer saber lo que es fundamental para todas las academias entonces tenemos que irnos a esquemas para jóvenes en donde contratemos un sistema de mercadeo donde somos cirujanos pediatras infectólogos internistas oftalmólogos proctólogos pero no somos no sabemos nada de mercadeo ni de difusión de noticias de masa o sea donde está la prensa donde está la televisión donde está la radio tenemos que hacer impacto pero para hacer impacto necesitamos los expertos entonces seamos prácticos actuemos tengamos un comité que se ocupe de la difusión longitudinal de todo lo que se está haciendo que es fundamental para la vida del planeta gracias doctor mesich quisiera en base a mi experiencia con la colegio internacional de medicina central de la persona expresar mi complacencia por lo que ocurrió el día de hoy y ofrecerá unas sugerencias basadas en la articulación de las varias ideas que se han presentado creo que es muy importante el tener un posicionamiento de las de la ANAM sobre este tema de la medicina central de la persona dada que la llamada validez de convergencia que se ha podido observar a través de las diferentes presentaciones del día de hoy en forma de quizás una declaración de de Bogotá que pudiera publicarse en forma múltiple por ejemplo en las una de las mejores revistas de cada país y cuando son declaraciones de esa naturaleza es aceptable que se pueden hacer publicaciones repetidas de este tipo inclusive quisiera ofrecerles las páginas del International Journal of Person's Center Medicine para tener también una versión en inglés que alcance al público angloparlante en segundo lugar creo que sería muy valioso planear acciones concretas para el futuro el profesor Perales ha mencionado proyectos de investigación que den solidez a nuestros conceptos que incrementen nuestro conocimiento de la realidad de la población latinoamericana en toda su diversidad y que en la cual podrían participar las academias latinoamericanas y las diferentes entidades pertinentes es decir los gobiernos los ministerios de salud las universidades etcétera otra acción posible que creo como muy prometedora es el diseñar un programa educacional de medicina centrada en la persona para Latinoamérica les cuento que en nuestro próximo congreso internacional de medicina centrada en la persona en Nueva Delhi la asociación médica de la India que va a ser la organizadora de este evento en Nueva Delhi del 24 al 25 de noviembre del próximo año han decidido hacer un programa educacional para toda la India y que luego será difundido por sus mil setecientos capítulos de los miles y miles de médicos que hay en la India de cierta manera algo similar ocurre en Latinoamérica y si se pudiera hacer un programa educacional sobre medicina centrada en la persona muy bien establecido y que pueda captar la diversidad y la profundidad de la medicina latinoamericana podría ser un gran paso adelante y finalmente quisiera sugerir que se establezcan mecanismos de encuentro se ha hablado acerca de que en las academias se establezcan un tipo de entidad o centro que se preocupe del tema de medicina central en la persona que pudiera monitorizar lo que se está haciendo en cada país cumpliendo el rol rector de las academias nacionales de medicina y que de tiempo en tiempo puedan sugerir a la ANAM que se incluya medicina central en la persona como uno de los temas principales de las reuniones periódicas que se llevan a cabo pero además de eso tenemos la red latinoamericana de medicina central en la persona que ya ha tenido dos reuniones en diciembre del 2015 y el 2016 y la tercera está lista a ocurrir el profesor Perales ha invitado a todos los académicos presentes a que nos acompañen en Lima en este evento en este encuentro el profesor Toro de Bolivia ha sugerido que quizás el próximo año podría hacerse en Bolivia el profesor Álvarez de Ecuador que quizás el siguiente podría ser en Ecuador y así podría rotar y tener entonces la oportunidad regular anualmente de poder encontrarnos y reflexionar sobre investigaciones que se estén haciendo programas educativos en curso y de esa manera seguir avanzando porque realmente es un proceso no es un fin claro a llegar sino todo un proceso longitudinal realmente me siento muy contento de esta reunión y seguro que el día de mañana será igualmente valioso y complementario a este día porque en realidad la responsabilidad social de las academias pudiera en gran parte cumplirse a través de llevar a cabo un buen programa de medicina central en la persona muchas gracias muy bien estaba programada una sesión de resumen de la reunión pero me parece que nada mejor como resumen las opiniones vertidas en última instancia de manera que con esto terminamos la reunión le agradecemos a todos la participación muchas gracias gracias